Capítulo 151 Lin Ye y Ye Tian en su mejor momento. ¿Sí? Hermano Tian, también puedes alcanzar el reino del infinito, y también puedes alcanzar el reino del infinito nuevamente. Ye Siwei también estaba emocionado y tomó la mano de Ye Tian. Mientras entres en ese encantamiento, podrás alcanzar el reino más alto que jamás hayas alcanzado. Mientras derrotes al cuerpo primordial en tu interior, podrás mantener el poder de ese cuerpo primordial en el exterior durante tres días. Ye Tian una vez también alcanzó el reino del infinito. También puedes entrar y desafiar al cuerpo primordial. Sin mencionar poder llegar del número 10 al número 1, incluso si puedes vencer al número 10 y al número 9, eso no está mal. La mirada de Ye Tian, mirando los 10 cuerpos primordiales frente a la puerta suprema, también mostró un toque de calor ardiente en sus ojos. Cuando fui más brillante fue cuando alcancé el reino del infinito hace 5 años. Y ahora, tiene la oportunidad de alcanzar nuevamente ese momento de la luz más alta. Simplemente entra por la barrera y derrota al portero. Aunque solo dure 3 días después de salir, 3 días son suficientes. En ese entonces, cuando llegó al reino del infinito, fue derrotado por Lin Ye sin poder sostenerlo por un día. ¿No son 3 días más largos ahora? De hecho, siempre ha echado de menos el poder del reino infinito. También piensa que algún día podrá volver a la cima. Entonces habrá una batalla decisiva entre él y Lin Ye. De hecho, él también quería pelear contra Lin Ye en ese estado máximo. De esa manera, es todo lo que tengo, y también es mi respeto por Lin Ye. De esa manera, puede considerarse como algo positivo, una batalla completa con Lin Ye. Inmediatamente, Ye Tian apretó los puños ligeramente. Esos ojos ardientes miraron a Lin Ye desde arriba. Los dos meses que me diste han llegado. ¿Podemos pelear hoy? Tan pronto como Ye Tian dijo esto, todos los ojos se volvieron así a él. ¿Quiere pelear contra Lin Ye hoy? De hecho, Lin Ye dijo antes que le darían dos meses, y hoy, el momento ha llegado hace mucho tiempo. ¿En realidad eligió pelear contra Lin Ye en este momento? Las expresiones de Ye Siwei y los demás cambiaron de repente. Hermano Tian. No, ahora no, primero tiene que lidiar con el mensajero correcto de Yuan Primordial, ahora no. Ye Five San Zero Siwei tomó apresuradamente la mano de Ye Tian y dijo. La batalla decisiva entre Ye Tian y Lin Ye en realidad puede posponerse. Cuanto más se prolongue, más tiempo podrá vivir Ye Tian. ¿Pero Ye Tian dijo que iba a pelear contra Lin Ye ahora? ¿No es eso renunciar a una vida que podría haber sido más prolongada? Ye Siwei es muy claro y todos son muy claros. Ye Tian, absolutamente no puede ser el oponente de Lin Ye. Ahora sí que es, sin duda, una sentencia de muerte. ¿Yet Tian realmente eligió morir temprano? Los ojos de Ye Siwei se pusieron rojos instantáneamente. No hay necesidad de morir ahora. A los ojos de Ye Tian, había una pequeña elección en este momento. Ahora es el mejor momento para él. Porque luchará contra el estado máximo de Lin Ye en su estado máximo. Terminarlo de esa manera, incluso si termina aquí, sería considerado una gran muerte. Aunque es la puerta suprema la que invocaste, creo que también debería poder atravesar esta barrera. Continuó Ye Tian. Hermano Tian, no hagas esto. No lo hagas. Ye Siwei sostuvo con fuerza la mano de Tian. Ella no quería que Ye Tian muriera ahora. Ahora para ella, cada minuto y segundo con Ye Tian es extremadamente precioso. Si Ye Tian puede vivir un día más, contará como un día. ¿Por qué tiene que ser ahora? Sin embargo, Ye Tian sonrió suavemente. Lo que debería suceder tarde o temprano. ¿Por qué no elegir el mejor momento? No hay absolutamente ninguna manera de evitar una pelea con Lin Ye. No hay forma de evitarlo si lo pospones más tarde. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta oportunidad ahora? Pero Ye Siwei se humedeció a los ojos. Obviamente, la relación entre Ye Tian y Lin Ye ya no es necesaria. ¿Por qué no podemos usar el tiempo para restarle importancia a todo? Arriba, dentro de la barrera, frente a la puerta suprema, en la sangre, los ojos rojos sangre de Lin Ye también miraron a Ye Tian abajo. También pudo ver el significado en los ojos de Ye Tian. Se puede ver que Ye Tian quiere pelear con él en su mejor momento. Inmediatamente, Lin Ye no se opuso, sino que simplemente miró al escritor de enfrente. ¿Otros, también pueden ingresar a este encantamiento? Enfrente, el escritor asintió levemente. Si todos permanecen juntos, la puerta suprema no desaparecerá y todos podrán ingresar al encantamiento. Mientras todos los poderes por encima del reino de los dioses sigan reunidos aquí, esta puerta existirá para siempre. Sin embargo, a excepción de aquellos que están en el reino de la promesa, es inútil que otros entren. Porque el cuerpo primordial más débil aquí es el reino de la promesa. ¿Aquellos que están por debajo del reino de la promesa vienen a desafiarlo? ¿No es eso una sentencia de muerte? Estos diez porteros no tienen absolutamente ningún sentimiento y nunca mostrarán piedad. Tan pronto como el escritor dijo esto, Lin Ye asintió levemente. Luego, mirando a Ye Tian nuevamente, dijo a la ligera. ¿Como desees? Ya que Tian quiere elegir pelear con él ahora, hagámoslo ahora. Abajo, Ye Tian de repente sonrió. Gracias. Después de decir eso, él también saltó, voló y entró en este encantamiento. Tan pronto como entró, un rayo de luz azul celeste se disparó hacia el cielo dentro de su cuerpo. Su fuerza, en ese momento, volvió a su punto máximo. Reino sin fin. Es exactamente igual que cuando salí de la aduana por primera vez hace cinco años. Ye Tian de repente miró sus puños, tan poderosos, tan poderosos que no había visto en mucho tiempo. Estuve en este estado hace cinco años. El pico más alto que he alcanzado en mi vida es el estado actual. Hermano Tian abajo, Ye Xi estaba casi llorando. Aunque pudo ver a Ye Tian nuevamente en plena floración, también estaba muy feliz. Sin embargo, con alegrías y tristezas mezcladas, Ye Tian luchó contra Lin Ye a continuación, y el resultado fue absolutamente solo una muerte. Déjalo ir, es su elección. Los que solían estar en la alianza del cielo y la tierra dijeron. Este es nuestro líder, nunca escapes. Nunca te retires. Ya que eligió esa forma de terminar con todo, entonces debemos respetarlo. Ye Tian, de hecho, fue ingenuo una vez, y de hecho fue un gran error ser enemigo de Lin Ye. Sin embargo, el comportamiento de Ye Tian es absolutamente reconocido por ellos. Aunque la alianza del cielo y la tierra haya desaparecido, aunque Ye Tian pueda morir aquí hoy. Pero en sus corazones, Ye Tian siempre será su líder. Ye Tian lloró con los ojos rojos, pero no había nada que pudiera hacer. Sí, Ye Tian tiene derecho a elegir cómo terminar todo por sí mismo. Ahora es su elección. Y esta elección tendremos que afrontarla tarde o temprano. Entonces, ¿por qué no respetarlo? Ye Tian se mordió el labio ligeramente y decidió en su corazón. Hermano Tian, si mueres, yo nunca viviré. Ella ya había decidido que si Ye Tian realmente muriera, nunca viviría sola. Porque no podía soportar vivir sin Ye Tian. Ese tipo de vida es mejor que la muerte, es mejor ir con Ye Tian. Entonces Yesi Wei contuvo las lágrimas en sus ojos y se quedó en silencio. Todos los cielos y el mundo, todos los dioses y poderes superiores reunidos aquí, están todos en silencio. Los ojos de todos miraban la arrogancia de color rojo sangre y azul cielo que se elevaba hacia el cielo frente a la puerta suprema. Mira a Lin Ye y Ye Tian uno frente al otro. Igual que hace cinco años. Ambos han alcanzado el reino del infinito. La diferencia es que el Lin Ye actual es mucho más fuerte que el Lin Ye de hace cinco años. En este momento, el mundo está en silencio. Este enfrentamiento no es como el de hace cinco años. Hace cinco años, la batalla entre Lin Ye y Ye Tian, determinaría el futuro de los cielos y el mundo, y el resultado era desconocido para todos. Pero ahora, no hay suspenso en esta batalla. Y Ye Tian perderá. Ahora, Lin Ye y Ye Tian se encuentran en un estado de prosperidad sin precedentes. Esta vez será una verdadera batalla, una batalla sin cuartel. Todos observaron esta escena con impotencia, y sin importar cual fuera el resultado, nadie estaba equivocado. Ya sea que Ye Tian esté vivo o muerto, no hay nada malo. Aunque Ye Tian no es tan bueno como Lin Ye, Ye Tian una vez fue enemigo de Lin Ye. Sin embargo, es absolutamente innegable que Ye Tian es la potencia absoluta en este mundo. Un hombre fuerte que debe ser respetado. Así nació, debía nacer. Él está muerto, entonces debería estarlo también. En ese momento, todos los mundos estaban en silencio y los dioses estaban en silencio. Este será una vez más un duelo de reyes. Aunque es un rey grande y un rey pequeño, también es un duelo entre dos reyes. Frente a la puerta suprema, dentro de la barrera, la monstruosa energía de sangre de Lin Ye surgió hacia el cielo, y el aura azul que abrumaba el cielo se vio ligeramente restringida. Justo por encima del impulso, Ye Tian ya es inferior a Lin Ye. La diferencia es obvia. En términos de fuerza y otros aspectos, Ye Tian Kuan es más débil que Lin Ye. Pero Ye Tian no se echó atrás y luchó con todas sus fuerzas, lo cual es un respeto por Lin Ye. Hoy, no importa la vida o la muerte, él luchará con todas sus fuerzas. Los ojos de las dos personas se miraron en lo alto del vacío del mundo. Todos pensaban que estaba a punto de estallar una guerra. Pero en ese momento, Lin Ye apartó la mirada y miró los diez cuerpos primordiales mixtos en el lado opuesto. Luego dijo con ligereza. Te respeto como un hombre que se atreve a actuar. Te daré la última oportunidad para que te prepares. Primero mataré a ese enviado de un Yuan y luego pelearé contigo. Recuerda, esta es tu última vez. Tu última vez no durará mucho, tal vez un día, tal vez solo una hora. Tal vez sea más corta o más larga. En resumen, vendré a pelear contigo tan pronto como mate al mensajero correcto del Yuan primordial. Será mejor que te prepares de verdad. La voz de Lin Ye resonó en la cima del vacío del mundo. De hecho, Yetian alguna vez fue su enemigo, lo cual fue un gran error. Le era absolutamente imposible dejar ir a Yetian. Pero Yetian es de hecho el protagonista de una generación. Atrévete a actuar, ser responsable. Incluso en este momento, no hay forma de escapar de la batalla decisiva con él. Un oponente así también es difícil de enfrentar para Lin Ye. Por lo tanto, Lin Ye tiene la intención de darle a Yetian una última oportunidad. Espera a que mate primero al mensajero correcto de un Yuan y luego lucha contra Yetian. Además, es cierto que hoy en día es más importante contar con el mensajero adecuado. ¿Qué pasaría si el enviado correcto de un Yuan abandonara la frontera cuando él y Yetian peleaban? Por lo tanto, primero maté al enviado correcto de un Yuan. Cuando Lin Ye dijo esto, Yetian también se sorprendió. ¿Pero no esperaba que Lin Ye decidiera prepararse para su última vez en este momento? Aunque ahora siente que está absolutamente listo. Estás en tu mejor momento ahora. Pero dado lo que dijo Lin Ye, entonces escuchen a Lin Ye. Está bien. Te estaré esperando en cualquier momento. Dijo Yetian inmediatamente con pesadez. Abajo todos miraron esta escena y no dijeron nada. Lin Ye esto también es una especie de generosidad. Es una especie de respeto final hacia un oponente raro. Es cierto que Lin Ye tiene innumerables oponentes, pero solo hay uno como Yetian. A veces matar al enemigo es genial, pero sin el oponente, también es una especie de soledad silenciosa. Lin Ye, luchará contra Yetian con decisión, hará todo lo posible para luchar contra Yetian. Sin embargo, ahora le está dando a Yetian la última oportunidad, y ya puede ver que realmente no tiene que matar a Yetian. Por lo menos, si Yetian puede aprovechar esta última oportunidad en el último momento, tal vez, aún pueda escapar. Por supuesto, esta posibilidad no es muy grande, ni siquiera es nula. Sin embargo, Lin Ye le dio esta oportunidad después de todo. En este momento, la admiración de todos por Lin Ye ha aumentado un poco. La relación hostil pertenece a la relación hostil, que debe respetarse, y Lin Ye también la respeta. Este es su principio. Este es un principio en blanco y negro. Fuerza, vigor, carácter y personalidad, Lin Ye se encuentra a una altura que hace que la gente esté dispuesta a convencerse en todos los aspectos. Una persona así merece ser el señor de los cielos y del mundo. Tal persona merece ser quien convocó la puerta suprema. Solo existe una persona calificada para conducir el primer artefacto supremo omnipotente y convertirse en el verdadero y eterno maestro del vacío de todos los mundos. Yesi Wei y los demás se sintieron ligeramente aliviados. Aunque el tiempo final puede ser realmente corto, Lin Ye podría matar al mensajero correcto pronto. Pero después de todo, el momento de la batalla decisiva se pospuso un poco. Para Yesi Wei y los demás, esta también es una buena noticia. Al frente de la multitud, Doyar también sonrió levemente. Afortunadamente, este niño ha cambiado mucho en los últimos cinco años. También ha revelado mucho de su verdadera naturaleza. De lo contrario, el señor demonio probablemente no le daría esa oportunidad. También dije que está calificado para ser su oponente. Bai Jiú también dijo a la ligera. De lo contrario, me temo que habría muerto hace dos meses. Antes, cuando Tian Tian estaba más desesperado, también dijo que Ye Tian al menos estaba calificado para ser el oponente de Lin Ye. En este punto, ella y Lin Ye tienen la misma idea. Por lo tanto, Lin Ye le dio a Ye Tian más de una oportunidad. De lo contrario, Lin Ye podría haber matado a Ye Tian por completo hace dos meses. La gente siempre tiene que pagar por lo que hace. El precio que pagó es realmente miserable. Shura Kuan también sonrió. Ye Tian era el enemigo de Lin Ye al principio, y creó la Alianza del Cielo y la Tierra para dominar todo. ¿Los resultados de esto? La Alianza del Cielo y la Tierra ha desaparecido y está básicamente muerta. Ye Tian era aún más miserable en los últimos años, y la vida era peor que la muerte. La familia Boy casi lo mata, y Yu Duan Kian casi lo mata. ¡Qué triste! Pero al final, ser reconocido por Lin Ye, ser respetado por Lin Ye y ser considerado por Lin Ye, es una vida que vale la pena vivir. Hace cinco años, Ye Tian era sólo alguien que quería reemplazar a Lin Ye y estar en la cima del mundo. No es muy diferente de los líderes de varias fuerzas que se levantaron en el caos en ese momento. Por supuesto, no hay nada malo con una persona así, el error es ser enemigo de Lin Ye. Pero en los últimos cinco años, Ye Tian ha cambiado mucho y ha madurado mucho. Después de muchos altibajos, es natural que Lin Ye me trate así. En cuanto a su destino final, ¿cuál es el final? De él depende aprovechar esta última oportunidad. Todos los ojos siguen mirando el encanto en lo alto del vacío. Bajo la atención de todos, Lin Ye no dijo nada más y voló hacia los diez cuerpos primordiales mixtos y los escritores del lado opuesto. Y cuando su distancia está cerca de la puerta. Auge. El cuerpo no. Diez de un yuan llegó en una ráfaga en el primer momento. Con ese misterioso poder dorado de primordial primordial, apuntó directamente a Lin Ye. Este cuerpo de un yuan 4, 2, sin ninguna conciencia de sí mismo, es una pura máquina de lucha. Tienen una sola misión, y es hacer todo lo posible para bloquear a aquellos que quieren abrir la puerta suprema. Tampoco seguirán juntos, solo empezarán el día 10. Dispara. Si el retador ni siquiera puede vencer al número 10, entonces no hay necesidad de seguir adelante. El vasto poder del misterioso color dorado se elevó al cielo y la figura del cuerpo primordial llegó instantáneamente a Lin Ye. El misterioso puño dorado, con el poder de destruir el cielo y destruir la tierra, se estrelló contra Lin Ye. Lin Ye levantó la palma de su mano abruptamente, y fue un puño el que lo agarró. ¡Lah! De repente, se escuchó un fuerte estallido y una enorme onda expansiva estalló en el encantamiento. Aunque la mayor parte del poder estaba bloqueado por la barrera, todos los que estaban abajo no pudieron evitar temblar. Si no fuera por esta barrera, la batalla en este reino ilimitado seguramente sufriría los cielos y los innumerables mundos. Auge. Ondas de choque de color rojo sangre y negro dorado estallaron en esa barrera. Pero en un instante, la energía de la sangre de Lin Ye ahogó la misteriosa energía primordial dorada. En el centro de la onda de choque, Lin Ye atrapó el puño del cuerpo de un Yuan no. Ties con una mano, y la otra mano de repente agarró el cuello del cuerpo de un Yuan de una manera extremadamente arrogante. Y de repente se dobla hacia adelante. Auge. La monstruosa energía de la sangre fue suprimida instantáneamente, y la energía de la sangre arrogante y dominante envolvió instantáneamente la totalidad del cuerpo un Yuan no. Ties. Al final, el cuerpo primordial no. Ties fue aplastado y explotó en el lugar. ¡Guau! Con un estallido, el cuerpo del cuerpo primordial no. Ties explotó, convirtiéndose en un punto de luz dorada en el cielo, flotando frente a esta puerta suprema. Muerte instantánea. Mata la promesa antes de tiempo. Abajo, en los ojos de todos, hay un toque de sorpresa que no se puede ocultar. ¿Es tan aterrador? ¿Matanza directa? ¿Es esta la verdadera fuerza del señor demonio? ¿Es este el estado más próspero del señor demonio? Realmente poderoso. Capítulo 152 La última vida de Ietian. Con un movimiento de Linhide, el cuerpo primordial no. Ties fue suprimido hasta el punto de una explosión. Los puntos de luz llenos de cielo en los que se convirtió el cuerpo después de la explosión del cuerpo primordial se reunieron de repente todos hacia Linhide. Ahora, el poder del cuerpo un Yuan no. Ties se ha integrado en el cuerpo de Linhide. Del poder espiritual de color rojo sangre que rodeaba a Linhide, de repente brotó un poco de misterioso color dorado. La fusión del oro negro y el rojo sangre parece aún más peculiar. Ahora, mientras Linhide no abandone este encantamiento, este poder permanecerá para siempre. Y mientras Linhide abandone esta barrera, este poder desaparecerá en tres días. Inmediatamente después, después de que el cuerpo primordial no. Ties fuera aplastado por Linhide, frente a la puerta suprema, otro misterioso cuerpo dorado se condensó lentamente. En su pecho, otro número, más. Un nuevo híbrido número 10. Es solo que este nuevo cuerpo primordial no. Ties ya no le hará nada a Linhide. Porque Linhide ya pasó su nivel. A continuación, solo se enfrentará a nuevos desafíos. Por ejemplo, Yetian. Mientras Yetian se atreva a desafiarlo, lo hará. Después de que Linhide mató al número 10, sus ojos rojos sangre se volvieron hacia el número 9. El cuerpo de un Yuan no. 9 de repente golpeó y se disparó hacia Linhide. El poder del misterioso primordial dorado primordial que lo rodea es obviamente mucho más poderoso que el del número 10 anterior. Ha salido de los límites de la etapa inicial de la promesa. Atrás, Yetian miró fijamente el cuerpo primordial no. 9 que estalló. Su fuerza es igual a este número 9. Entonces, ¿cuál es el final de la batalla entre el no? 9 y Linhide. Básicamente, cuando él pelea con Linhide, ese es el final. Abajo, todos también están en silencio, y sus ojos miran el encanto sobre el vacío del mundo. Bajo la atención de todos, el cuerpo primordial no. 9 llegó a Linhide en un instante. Y el cuerpo de Linhide, el aura de color rojo sangre con un poco del misterioso poder dorado de primordial primordial, también explotó, enfrentándose de frente. Auge. Los dos puños chocaron, esta vez, el no. 9 un poco más fuerte no fue asesinado por Linhide. Pero aún así, fue disparado hacia atrás por el puñetazo de Linhide y se estrelló contra el frente de la Puerta Suprema. Tan pronto como estabilizó su cuerpo, Linhide ya estaba presionado, sin darle oportunidad de respirar. La sangre brotaba salvajemente, Linhide lanzó un puñetazo. Patada, patada, patada. Vi ráfagas de ondas de choque de color rojo sangre, como truenos en todos los mundos, en el encantamiento, estallando una tras otra. En ese momento la sangre lo inundó todo. De las 05 partes que componen toda la barrera, lo único que se puede ver ahora es rojo sangre. Una onda de choque de color rojo sangre estalló y se estrelló contra la barrera. Que tiemble todo el encanto. Si no fuera por la protección de este encantamiento, muchas de las personas presentes habrían sido invadidas por esta onda de choque y todos habrían sido eliminados en un instante. Linhide, que estaba en su mejor momento, era realmente demasiado fuerte. Aunque no lo sentí positivamente, fue suficiente para aterrorizar a la gente. Dentro del encantamiento, Yetian fue capaz de comprender mejor lo aterrador que era Linhide. Ese tipo de poder, el poder que estalla con cada golpe, definitivamente no es algo que el cuerpo primordial no. 9. Pueda soportar. En otras palabras, no puede soportar el ataque de Linhide ahora. Efectivamente, la brecha entre él y Linhide todavía es muy grande. Aunque Linhide dijo que se daría esta última oportunidad, esta oportunidad, ya sea que se dé o no, parece ser la misma. Solo le espera una derrota, solo una muerte. Abajo, frente a la multitud, los ojos de Luoxin se abrieron en este momento. Es increíble, papá es increíble. En ese momento, su agilidad de color rojo sangre estaba llena de admiración, como se esperaba de su propio padre. Él es realmente la persona más fuerte del mundo. Madre, ¿puedo ser tan fuerte como papá en el futuro? La pequeña mano de Luoxin tiró de Luoyuleng. Luoyuleng sonrió levemente, tan fuerte como él. Tal vez Luoxin sea más fuerte que él. Porque Luoxin es el nuevo primer artefacto supremo. Nuevas semillas. No hay límites para su potencial. Por supuesto, si Linhide controla el artefacto supremo, entonces Luoxin naturalmente no podrá superarlo. Pero si Linhide no puede alcanzar ese paso, Luoxin lo superará, es solo cuestión de tiempo. En el futuro, Xiner puede ser tan poderosa como papá. Dijo Luoyuleng suavemente. Este padre y esta hija son ambos monstruos. Jejeje. En ese momento podré ayudar a papá a hacer muchas cosas. La carita de Luoxin estaba llena de anticipación. Cuando crezca, protegeré a mi padre, a mi madre y a mi amo. Aunque nunca ha estado involucrada en ninguna batalla. Aunque ella es joven. Sin embargo, todavía es posible comprender hasta cierto punto los problemas a los que se enfrentan sus padres. Todo tipo de batallas, todo tipo de problemas, todo tipo de peligros. Y siempre ha estado protegido. Por supuesto, ella también quiere proteger a los demás por sí misma algún día, en lugar de que los demás la protejan a ella. Tan pronto como Luoxin dijo estas palabras, una sonrisa apareció en el rostro de Baijiu junto a él. Poder ser tal discípulo en mi corazón también se considera contentamiento. Ups, solo protejo a mi madre y a mi amo con cuidado, y no nos quiero. Xiji a su lado exhaló, es tan triste. Por supuesto que quiero protegerte también. Quiero protegerlos a todos. Jejeje. Pensó Luoxin rápidamente, te protegeré como a papá. Xiji eres realmente increíble, al igual que tu padre, puede hacer que las personas se sientan seguras. Xiji y Yao Yao sonrió. Al escuchar tal cumplido, el rostro de Luoxin de repente estalló en arrogancia. Sí, soy una persona tan fuerte como mi padre. ¡Bum! ¡Guau! En el encantamiento, hubo otro ruido fuerte, acompañado por una onda de choque de color rojo sangre, y la forma del cuerpo primordial no. Nueve regresó disparada nuevamente. En ese momento, su misterioso cuerpo dorado ya estaba retorcido y mutilado, y estaba gravemente herido. Aunque él no. Nueve era de hecho más fuerte que él no. Diez, bloqueó varios ataques de Limnide. Pero, después de todo, todavía no es tan bueno como Limnide. Después de todo, no es el oponente de Limnide. Los ojos de Limnide de repente se condensaron y su figura estalló nuevamente. ¡Guau! Este puñetazo penetró directamente en el pecho del cuerpo primordial no. Nueve. Entonces, el cuerpo del cuerpo primordial no. Nueve, al igual que el anterior no. Diez, explotó de repente. Se convirtió en un punto de luz en el cielo. Entonces el punto de luz en el cielo también se condensó hacia Limnide. El poder del número nueve ahora también pertenece a Limnide. Luego, frente a la puerta suprema, apareció nuevamente el nuevo portero del cuerpo no. Nueve de un yuan. Él es el mismo, no volverá a hacerle nada a Limnide. Limnide ha superado su nivel. En la parte trasera, la expresión de Yetian no cambió mucho. Se esperaba tal resultado. Sin duda, lo poderoso que es Limnide en su mejor momento está mucho más allá de su imaginación. El cuerpo un yuan no. Nueve no es el oponente de Limnide en absoluto, por lo que, naturalmente, no será el oponente de Limnide. Por supuesto, todavía hay algunas diferencias entre él y los nueve. El portero de este cuerpo híbrido tiene una desventaja. Esa es la fuerza del reino vacío, pero no usará ninguna arte marcial ni habilidades de combate. Solo confiarán en su propio reino para luchar con su propia fuerza bruta. Por lo tanto, en la pelea real, Yetian está seguro de que será más fuerte que el no. Nueve. Pero si el ranking está más arriba, no es fácil decirlo. Frente a la puerta suprema, después de que Limnide derribara al portero no. Nueve. Sus ojos rojos sangre se volvieron así a el no. Ocho más fuerte. Eso es todo, desafíen uno por uno. Auge. Al momento siguiente, Limnide tomó la iniciativa de atacar directamente. En el lado opuesto, el portero número ocho también disparó inmediatamente y luchó directamente contra Limnide. Bajo la mirada de todos los dioses y poderes superiores en los cielos y el mundo, y bajo la mirada de todos los seres. En la cima del vacío del mundo, frente a la vasta puerta suprema, todo el cuerpo de Limnide estaba lleno de un aura de color rojo sangre. Las ondas de choque que destruyeron el cielo y la tierra explotaron una tras otra frente a la puerta suprema. La escena es magnífica, nunca antes vista. De esta manera, Limnide continuó desafiando. Esta es definitivamente una batalla que nadie ha visto antes. La batalla del reino de la promesa nunca ha sido vista por todos los seres del mundo. Pero ahora basta verlo todo de una vez. Esa imagen impactante, ese impulso majestuoso. Este es el poder de batalla que se encuentra en la cima de los cielos y del mundo. Este es el máximo poder de combate de Limnide. Bajo la mirada impactante y asombrosa de todos los seres del mundo, Limnide continuó desafiando. El número ocho también fue derrotado rápidamente por Limnide. Y luego el número siete. A partir del séptimo día, Limnide comenzó a utilizar artes marciales y habilidades de combate. El enorme poder espiritual de color rojo sangre casi ahogó toda la puerta suprema. El mar estelar primordial estaba infectado con un color rojo sangre. Hoy, todos han sido testigos de la fuerza de Limnide. La fuerza para suprimir todos los mundos, las poderosas artes marciales y habilidades de combate. Limnide esta vez no queda nada. Ofrece a todos un deleite para la vista. En los incontables años que vendrán, nadie olvidará jamás la majestuosa batalla de hoy. Este es el gobernante del pico más alto de los cielos y del mundo, el último nivel a pasar. Una de las más maravillosas, que definitivamente quedará grabada en la mente de todos para siempre. El loco desafío de Limnide, esta majestuosa batalla, duró mucho, mucho tiempo. Y después de esforzarse al máximo, alcanzó el número cinco directamente de una sola vez. Luego, después de una batalla frenética, el número cinco también fue derrotado. En este momento, Limnide, el aura de color rojo sangre alrededor de su cuerpo, se ha vuelto cada vez más loca. Este desafío único desafió entonces a los seis reinos de la promesa. Los seis fueron derrotados por él. El resplandor dorado formado por la explosión del cuerpo híbrido no. Cinco también se vertió en el cuerpo de Limnide. En ese momento, Limnide se detuvo. Al derrotar al número cinco, tiene todas sus cartas. Si siguiera adelante, definitivamente no volvería a ser un oponente. Los ojos rojos sangre de Limnide se giraron para mirar los cuatro misteriosos cuerpos dorados frente a la puerta suprema en el lado opuesto, así como al escritor del no. Cero. Estos cinco son los únicos cuya fuerza es mayor que la de él en el vacío de todos los mundos hoy. Estos cinco son los únicos que pueden pararse frente a él. Pero ahora no siguió adelante. Ahora solo puede desafiar al número cinco como máximo. En los ojos de Limnide, había un poco de intención de lucha. Un día, él también derrotará a los cinco primeros. Entonces, colócate realmente en la cima, para que todo pueda estar solo a tus pies. Pero eso es todo por el futuro, por hoy. Eso es todo. Inmediatamente después, Limnide retiró la mirada. Ahora, vayamos y matemos primero a ese enviado de un Yuan, y luego hagamos planes. En ese momento todo el mundo quedó en shock. Incluido Yetian, su rostro estaba lleno de conmoción. Todos saben que la fuerza de Limnide es definitivamente muy superior a la del número ocho. Pero no esperaba que fuera directamente comparable con el número cinco. ¿Es este el verdadero esfuerzo total de Limnide? El reino de la promesa fue dividido en diez niveles por el primer artefacto supremo. Y Limnide, ya está en la primera posición. Esto está más allá de las expectativas de todos. Yetian sonrió amargamente, Entonces, ¿qué posibilidades tendría? Él quiere suicidarse, ¿no es fácil? ¿Qué sentido tiene esta última vez? De esta manera, la fuerza de los dos señores del vacío en ese entonces no era mala. El señor demonio casi hizo todo lo posible para matar a uno de ellos. Abajo, Jian Yuan sonrió levemente. En aquel entonces, Limnide luchó contra dos señores del vacío, matando a uno y sellando al otro. Y hoy, Limnide derrotó a los seis reinos de la promesa de una sola vez. De esta manera, la fuerza del señor del vacío debe ser comparable a la del portero número seis, ¿verdad? Realmente no es fácil. En la barrera de arriba, Limnide dejó de desafiar y luego miró al escritor. El embajador correcto de Jian Yuan, ¿qué número puedes comparar? La fuerza del enviado derecho y del enviado izquierdo de Jian Yuan está entre el número cinco y el número seis. El escritor respondió a la ligera. Pero después de que se fusionen, me temo que pueden ser mejores que el número cinco. Limnide sonrió levemente. Entonces es suficiente. Inmediatamente después, Limnide pasó volando sin demora. Salió volando directamente del encanto de esta puerta suprema. Pero la fuerza del portero número cinco en su cuerpo todavía existe. Este poder puede durar tres días. En estos tres días, naturalmente sería capaz de aniquilar a ese enviado del derecho primordial. Date prisa y haz los preparativos finales. Limnide giró la cabeza ligeramente y le dijo algo a Yetian. ¿No necesitas mi ayuda? También puedo traer el poder del reino de la promesa para luchar codo a codo contigo. Yetian miró a Limnide. Ahora también puede desafiar al portero del cuerpo primordial, y también puede sacar el poder del reino de la promesa de este encantamiento. Entonces ve con Limnide para matar al embajador correcto de Unyuan. Inecesario. Limnide acaba de decir algo a la ligera. Tararear. Tan pronto como la voz cayó, su figura desapareció en el lugar. Vaya directamente al campo del núcleo oscuro en 530. Con la partida de Limnide, todo quedó en silencio. La puerta suprema aún existe, y Yetian todavía está en ese encantamiento. En su mente, recordó cada mirada y cada palabra de Limnide. ¿Por qué Limnide se dio esta última oportunidad? Esto es completamente superfluo. Pero Limnide se dio esta oportunidad después de todo. Incluso antes de irse, tuvo que recordárselo. ¿Por qué? Yetian pensó por un momento, sus ojos se entrecerraron levemente. Después de pensarlo por un tiempo, de repente lo entendí. Limnide debe luchar contra él con todas sus fuerzas, pero al final, ya sea que muera o no, Limnide realmente ya no importa. Es decir, a Limnide no le importa su vida o su muerte. Todo lo que Limnide quiere es luchar contra él con todas sus fuerzas, vengarlo y acabar con todo. Ya sea que viva o muera, no tendrá ningún efecto sobre Limnide. Entonces, no necesariamente tiene que morir. En esta última batalla, después de que ambos dieron lo mejor de sí, el resultado es el que es. Limnide debió haber pensado eso. Inmediatamente después, Yetian entrecerró los ojos ligeramente. Entonces, eso significa que Limnide ya no tiene la idea de matarlo. Si ese es el caso, entonces no tienes todavía la última oportunidad. Aprovecha la última oportunidad y haz los preparativos finales. Sí, todavía hay una oportunidad. Inmediatamente, Yetian agitó su palma. Directamente de su propio cuerpo, un alma remanente se separó, y con su propia conciencia, se condensó en un grupo de luz azul cielo, y fue lanzada hacia las hojas. Sí, wey. Toma mi alma remanente y vive. Si muero, usa esta alma remanente. Resucítame. Yetian le dijo directamente a Yesiwey. Yesiwey también lo entendió de repente. Sí, todavía se puede hacer. Mientras te escondas con el alma remanente de Yetian, podrás resucitar a Yetian. La premisa es que Linhie no la busca, o en otras palabras, ella puede ganar la búsqueda de Limnide. Sí. Hay una oportunidad, esta es una oportunidad. Mientras Linhie ya no esté en el Reino Infinito, si encuentra un lugar oculto donde esconderse, Linhie no podrá encontrarlo. Después de la última batalla, ¿terminará el conflicto entre Linhie y Yetian? Mientras resucitara en secreto a Yetian, ¿no estarían todos felices? Oye. Lo sé, hermano Tian, lo sé. Yesiwey ya sintió apresuradamente. ¿Es esto lo que dijo Linhie para preparar a Yetian? Dejemos que Yetian viva por sus propios méritos. Vámonos ahora. Continuó Yetian. ¿Sí? Hermano Tian, no te preocupes, definitivamente te protegeré. Yesiwey ya sintió pesadamente. Luego, tomó directamente la conciencia del alma remanente de Yetian y se giró para irse. Al frente de la multitud, Shura miró fijamente el dólar y preguntó. ¿No te importa? Yetian declaró directamente su plan en público, y ahora, mientras tomen medidas, Yesiwey nunca podrá quitarle el alma remanente a Yetian. En ese momento, Yetian definitivamente no podrá resucitar. Al maestro señor demonio no le importa, ¿qué nos importa a nosotros? Jian Yuan extendió las manos. Linhie dijo que le diera la última oportunidad, ¿no significaba que no tenía que dejar morir a Yetian? ¿Entonces por qué molestarse? Capítulo 153 El enfrentamiento de máximo poder de batalla. Inmediatamente después, Jian Yuan y Shura miraron con locura a Chao Luoyuleng y a varios otros. Como esposas y amantes del señor demonio, no pueden evitar preocuparse. Luoyuleng no dijo nada en este momento. Como mujer de Linhie, por supuesto tienes que entender lo que Linhie piensa a veces. Linhie le dio a Yetian esta última oportunidad, ella naturalmente sabía lo que estaba pensando. Así que no hay por qué preocuparse. Ve con los hermanos y hermanas Yetian, si pueden vivir o no es asunto de ellos. Por supuesto, a Baijiu no le importaría. Si Linhie no lo hubiera dicho, no habría actuado. En cuanto a Xixi, solía odiar a Yetian, pero desde que Linhie hizo una declaración, por supuesto que no le importa. Así que, a todos, no les importa. Déjala ir. Si Yetian puede sobrevivir depende de sus propias habilidades. Por encima de la barrera de gran altitud, Yetian le pidió a Yeshu Wei que se fuera. Entonces sus ojos se volvieron así a el portero del cuerpo de un Yuan en el lado opuesto. Para mantener el poder del reino infinito, fuera del encantamiento durante tres días. Ahora, por supuesto, también tiene un desafío. Yetian sabía que era absolutamente imposible para él desafiar al portero de mayor rango. Sin embargo, el décimo y el noveno, etc., todavía son completamente seguros. Inmediatamente, en todo Yetian, el brillo azul de ese día estalló instantáneamente. Luego, desafía al portero contrario. Al otro lado, el campo del núcleo oscuro. Aquí hay un punto central en el vacío de todos los mundos. Es el Jedi más oculto en el vacío de todos los mundos. Debido a que es el punto central, el extraño campo de fuerza que existe aquí no puede ser tolerado ni siquiera por la cima de los dioses extremos. Sólo la gente del reino infinito puede venir a este lugar. Este mundo tan oscuro. En ese momento, en la oscuridad, dos misteriosos cuerpos dorados se fusionaban frenéticamente. La conciencia del enviado izquierdo de un yuan ha sido suprimida y borrada por el enviado derecho de un yuan. Y el enviado derecho de un yuan ahora está envolviendo y fusionando el poder del enviado izquierdo. En la oscuridad, el enviado correcto de yuan primordial de repente dejó escapar un rugido. Porque aunque está aquí, naturalmente puede ver la situación exterior. Vio a Lin Ye invocando a todas las potencias por encima del reino de los dioses en los cielos y el mundo, y convocó a la puerta suprema. Y desafió al portero número 5 en una ocasión. No podía entender cómo sabía Lin Ye sobre la existencia de la puerta suprema. ¿Y cómo supiste cómo invocar la puerta suprema? El primer artefacto supremo, sólo nacieron tres cuerpos con sentido de libertad. Enviado derecho de un yuan y enviado izquierdo de un yuan, el resto es número cero. Originalmente, sólo ellos tres sabían cómo invocar la puerta suprema. Inesperadamente, ahora este Lin Ye también lo sabe. Naturalmente, él y el enviado de Suho no tuvieron oportunidad de decirle esto a Lin Ye. Pero. Cero lo sabe. ¿Podría ser que número cero le haya dicho a Lin Ye? ¿Pero cuando conoció el número cero a Lin Ye? O bien, no fue que el número cero le dijo a Lin Ye, sino que el propio Lin Ye llegó Moswo. Este señor demonio sombra de sangre es de hecho una existencia trascendente. Seguramente su existencia puede suprimir los cielos y el mundo. Seguramente él es la existencia que puede dominar el vacío de todos los mundos. ¿Tienes miedo? En ese momento, de repente sonó una voz fría. En este reino extremadamente oscuro, la figura de Lin Ye apareció lentamente frente al mensajero correcto de un yuan. El enviado de la derecha de un yuan tembló de repente. Próximo. Lin Ye llegó antes de devorar el poder del enviado izquierdo de un yuan. Si no hubiera devorado a todo el enviado derecho primordial, su fuerza estaría entre los porteros no. 6 y no. 5. Y Lin Ye, que incluso puede vencer al número 5, es naturalmente más fuerte que él. Ahora definitivamente no es el oponente de Lin Ye. ¿Dijiste que mi existencia, mi unión con ella, rompió el equilibrio del vacío del mundo? Lin Ye no se apresuró a actuar en este momento, sino que miró al enviado correcto de un yuan con ojos rojos como la sangre y fríos. ¿Crees que el vacío del mundo siempre debe mantener el llamado equilibrio, para que siempre puedas ser superior a los demás? ¿Observar, nunca será un sirviente? Esta es probablemente la verdadera idea de este enviado de derecha de un yuan. Está acostumbrado a hacer esta llamada observación y a llevar esta existencia distante. Entonces, piensa que no deberías ser un esclavo. En cambio, deberías ser tú el verdadero maestro. Por lo tanto, su conciencia estaba desviada y distorsionada. Por fin conseguí un corazón rebelde. Del otro lado, el enviado de un yuan no dijo una palabra. Solo sabía que si Lin Ye hacía un movimiento, no tendría absolutamente ninguna posibilidad. Por lo tanto, frente a Lin Ye, no tiene confianza para hablar en absoluto. Puedo darte la oportunidad de fusionar el poder del enviado su o antes de disparar. En ese momento, Lin Ye dijo de repente. Tan pronto como salieron estas palabras, el mensajero quedó atónito. Lin Ye realmente le dio una oportunidad. Ya que sientes que tienes la habilidad de ser el amo del vacío del mundo, y ya que sientes que debes estar sobre mí, entonces te dejaré ver claramente si tienes esa habilidad. Dijo Lin Ye con frialdad. Ahora ya no le tiene ningún miedo a este mensajero. El señor demonio de la sombra de sangre no debería poder hablar. Dijo de inmediato el enviado correcto del yuan primordial. Ahora no tiene ninguna posibilidad de ganar a Lin Ye. Pero si la fusión se completa, su fuerza mejorará aún más. Entonces hay una oportunidad. No te preocupes, te dejaré morir como es debido, se burló Lin Ye. En el lado opuesto, el enviado derecho de un yuan dejó de hablar y continuó devorando frenéticamente el cuerpo del enviado izquierdo de un yuan. Los dos misteriosos cuerpos dorados ahora se fusionan en uno, y la fusión final se está desarrollando. Esta fusión se completará pronto. En este momento, todos en los cielos y el mundo también están mirando a Lin Ye aquí. Entonces, todos quedaron sorprendidos. Dicen que aprovecharse de su enfermedad lo matará. El señor de los demonios hizo lo contrario, solo para dejar que la otra parte lo hiciera cuando estaba en plena floración. Solo para ganar. Eso cuenta como un poco de arrogancia. En las profundidades del vacío rojo sangre, en la cima del vacío de todos los mundos, en ese encantamiento, Yetian ha desafiado al portero. La enorme onda expansiva de la batalla ha estallado en el encantamiento. Es solo que los ojos de todos los que están abajo no están en el cielo en este momento. Después de todo, la batalla actual entre Yetian y el portero no es más emocionante que la de Lin Ye antes. Ahora todos están más preocupados por la batalla entre Lin Ye y el enviado correcto de un yuan. Y cuando vieron que Lin Ye no aprovechó la oportunidad para hacer un movimiento, todos se sorprendieron. Como se esperaba del señor demonio. Si lo cambias por otra persona, debes ser moralista. Pero si es el señor del diablo, esto es normal, y esto está en línea con el estilo del señor del diablo. Tian Yuan sonrió levemente, Lin Ye lo hizo con total confianza. No aprovechó la oportunidad para hacer un movimiento, sino que dejó que el enviado del derecho primordial terminara antes de hacer un movimiento. Parece arrogante pero en realidad lo es. Pero Lin Ye tiene este tipo de confianza en sí mismo y tiene tanta certeza. Esta espera pronto terminará. Ese enviado derecho de un yuan, muy rápidamente, devoró a todo el enviado izquierdo de un yuan. Entonces nació un nuevo embajador de la derecha de un yuan. En este momento, el enviado correcto del yuan primordial, la misteriosa onda de aire dorado alrededor de su cuerpo, se ha vuelto más intensa y poderosa. Apretó lentamente los puños y luego le dijo con frialdad a Lin Ye, ahora sí que soy comparable al portero número 5. Pero el portero número 5 es sólo un perro guardián que no tiene habilidades de lucha, pero no tiene habilidades de lucha. ¿Crees que si puedes vencerlo, debes ser capaz de vencerme a mí? Tú, que eres invencible toda tu vida, tienes un temperamento tan arrogante, que a veces se considera una ventaja, pero a veces también es un defecto fatal. El embajador correcto de un yuan se burló, y ahora, ya no le teme a Lin Ye. Parece que ya tienes la confianza para hablar conmigo. En el lado opuesto, Lin Ye también se burló. Tan pronto como salieron estas palabras, el enviado correcto de un yuan resopló. Tu arrogancia, la destruiré hoy. Entonces déjame ver cuánto puede soportar tu confianza. Se burló Lin Ye. Auge. Tan pronto como la voz cayó, el aire rojo sangre alrededor del cuerpo contuvo un poco de misteriosas ondas de aire doradas, y de repente se elevó hacia el cielo en este campo central oscuro. El brillo rojo sangre ilumina todo el campo del núcleo oscuro. Al momento siguiente, su figura se disparó repentinamente hacia el enviado de la derecha primordial. En el lado opuesto, el misterioso aura dorada de la energía primordial 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 alrededor del enviado derecho del yuan primordial también estalló en este momento. No nací para ser ministro. Por el contrario, debo ser el amo del vacío del mundo. Él también dejó escapar un fuerte rugido y luego avanzó para encontrarse con él. Ese enorme puño, frente a Lin Ye, lo aplastó de un solo golpe. ¡Bum! ¡Wai! Los puños de ambos chocaron de repente en este oscuro campo nuclear. Ondas de choque de color rojo sangre y dorado misterioso explotaron en un instante. En este oscuro campo nuclear, se ha extendido a lo largo de cientos de millones de kilómetros. Todo el campo del núcleo oscuro casi se derrumbó bajo este golpe. El movimiento de destrucción del cielo y destrucción de la tierra se extendió desde el reino del núcleo oscuro a todo el mundo. En este momento es el mundo real el que tiembla locamente. El vacío de todos los mundos, los seres de todos los mundos, en este momento, los ojos de todos están fijos en este lugar. Mira la onda de choque que destruye el mundo. Esta será la batalla más poderosa en el vacío del mundo hoy, a excepción del guardia que custodiaba la meta antes del primer artefacto supremo. La batalla de fuerza definitiva. AUGE Después de la onda expansiva que destruyó el cielo y destruyó la tierra, Lin Ye y el mensajero correcto del Yuan primordial no se contuvieron. El profundo mar del caos. El embajador correcto de un Yuan dejó escapar un rugido bajo y las vastas ondas de aire de un misterioso color dorado estallaron instantáneamente, formando un mar de misterioso color dorado. Desde el mar, huellas de palmas doradas se dispararon hacia el cielo, y luego todas se estrellaron contra Lin Ye. Las densas huellas de la palma cayeron como un misterioso meteorito dorado que caía del cielo, llevando consigo ese vasto poder. Ante el sello de manifestación, el cuerpo de Lin Ye se sacudió de repente. Dominio del demonio del cielo de sangre. AUGE Las ondas de aire de color rojo sangre se elevaron hacia el cielo en un instante. Envolviendo directamente todo el campo del núcleo oscuro y, naturalmente, envolviendo el mar profundo del caos primordial del enviado derecho primordial. Mata al demonio de la sombra de sangre. Inmediatamente después, acompañados por un rugido bajo de Lin Ye, los rayos de color sangre llenaron el cielo, estallaron salvajemente en todo este reino demonio y se extendieron frenéticamente. Inmediatamente, las huellas de las palmas del enviado correcto, un Yuan, fueron destruidas por este rayo rojo sangre. La majestuosidad de semejante imagen deja a todos los mundos, a los cielos y a todos los seres vivos conmocionados. Se trata del futuro de los cielos y del mundo, la verdadera batalla final. Esta batalla es la que realmente determina la dirección futura del mundo entero. Al final, el vacío de todos los mundos está bajo Lin Ye, o bajo el enviado correcto de un Yuan. Solo mira la batalla final. Cuando los rayos de color rojo sangre en el cielo limpiaron las huellas de la palma, Lin Ye de repente levantó la mano. Después de eso, una huella de palma de color rojo sangre aún más grande descendió del cielo, presionando al mensajero derecho del Yuan primordial. En ese momento, el enviado correcto de un Yuan, el aura en el cuerpo rodó salvajemente y lo saludó desde el frente. Auge. Dos huellas de palmas, una hacia arriba y otra hacia abajo, rompieron todo y finalmente chocaron de repente. Maullido. Otra onda de choque que devastó el cielo y se extendió por la tierra. Todo el vacío de los miríadas de reinos, una vez más cayó en un temblor frenético. Todos pueden apreciar profundamente las aterradoras consecuencias de la batalla entre Lin Ye y el enviado correcto de un Yuan. Auge. La onda de choque aún no se ha detenido, la figura de Lin Ye está atacando nuevamente. En todo el dominio del núcleo oscuro que ha colapsado, las aterradoras ondas de choque continúan estallando. Ahora todo el mundo solo puede ver las dos serpentinas que siguen golpeando en la onda de choque. Bajo cada impacto, se produce un impacto aterrador e indescriptible que sacude el mundo. Este tipo de batalla es definitivamente la mejor de todos los tiempos. En ese momento, frente a la puerta de la supremacía, Ye Tian también estaba peleando con el portero. Pero los ojos de todos en los cielos y en el mundo básicamente están mirando la noche en este momento. Allí, más emocionante, pero también más importante. En la frenética batalla entre Lin Ye y el enviado correcto de un Yuan, parece que no hay mucha diferencia entre los dos en términos de fuerza. Pero todavía hay un hueco. Lin Ye, obviamente mejor. Con ese tipo de aura, ese tipo de porte, Lin Ye parece querer ser un poco más fuerte. Aunque el mensajero correcto del Yuan primordial era sin precedentes poderoso, en comparación con el Lin Ye actual, todos aún sentían que Lin Ye era más fuerte. Esa era el aura dominante de Lin Ye que se originó en la médula ósea, y ese tipo de aura no estaba en absoluto poseída por el enviado correcto de un Yuan. Esta loca pelea duró mucho, mucho tiempo. Aunque la disparidad de fuerza no es grande, todos en los cielos y el mundo parecen tener la misma idea en este momento. Lin Ye debe ganar. El resultado, por supuesto, cumplió con sus expectativas. ¡Guau! Después de otra onda de choque que destruyó el cielo y la tierra estalló, Lin Ye y la figura del mensajero correcto de un Yuan repentinamente se dispararon hacia atrás a incontables millas de distancia el uno del otro. Ambos han llegado a su límite en este momento y ya están luchando con todas sus fuerzas. Lin Ye se veía un poco desordenada en este momento, pero la dominación y la arrogancia en sus ojos no se debilitaron en lo más mínimo. En el lado opuesto, en el mensajero derecho de un Yuan, en el misterioso cuerpo dorado, ya había varias cicatrices horribles. Esa es la cicatriz dejada por las innumerables habilidades de combate de Lin Ye. ¿Has estado observando durante incontables años? ¿Alguna vez has deducido tu propio futuro? Lin Ye sonrió con frialdad. ¿Alguna vez pensaste que eventualmente morirías en mis manos? ¿Alguna vez te arrepentiste de no haber violado tu misión? Tan pronto como salieron estas palabras, el enviado correcto de un Yuan de repente rugió. ¿No crees que ya has ganado? ¡Auge! Después de decir eso, la onda de energía estalló nuevamente en todo su cuerpo. En ese momento, todo el poder de su cuerpo se derramó sin reservas. La misteriosa energía primordial dorada, Liu Ao, era como un líquido dorado que fluía alrededor de su cuerpo. Entonces, todos los líquidos dorados se reunieron locamente frente a él. Al final, se condensó en una palma dorada gigante de más de un millón de pies de altura. Esta enorme palma dorada, recién aparecida, ya ha destrozado varios mundos. Todo el dominio del núcleo oscuro, que hace mucho tiempo estuvo destruido, ahora es aún más cenizas. El enorme poder que posee la palma gigante dorada no tiene precedentes. En este momento, el brillo del misterioso color dorado parece iluminar todo el vacío del mundo. Morir. Al momento siguiente, el embajador derecho de un Yuan dejó escapar un rugido bajo y, de repente, su palma empujó. Inmediatamente, esta enorme huella de palma barrió todo y de repente empujó hacia Linhide. Ante el golpe final del enviado de la derecha primordial, la vasta energía de sangre alrededor del cuerpo de Linhide quedó completamente restringida en este momento. Entonces, ya no pudo ver ningún aura fluyendo alrededor de todo su cuerpo. En este momento, parece una persona común, no puede sentir ningún poder espiritual, y no puede sentir ningún poder primordial. Y cuando Linhide contuvo todo el aliento en su cuerpo, la forma de su cuerpo es moverse hacia la enorme huella de la palma, apresurándose hacia el frente. En comparación con el enorme sello de cientos de millones de pies, Linhide parece demasiado pequeño para ser visto. Luego, bajo la mirada de todos en el vacío del mundo, la figura de Linhide finalmente chocó con la monstruosa huella de la palma. ¡Lah! De repente, un fuerte ruido hizo que todo el cielo y el mundo volvieran a parecer feroces. Linhide, que parecía tan pequeño como el polvo, se estrelló contra el sello, pero provocó que la enorme huella de la palma se estancara en un instante. La onda expansiva que destruye el mundo se está propagando en este momento. Barrió el mundo instantáneamente. Inumerables mundos a nuestro alrededor, todos destrozados en este momento. Este último movimiento determinará completamente el ganador y el perdedor. ¡Bang Bang! La onda expansiva recorrió incontables kilómetros alrededor del mundo, provocando que todos los cielos y el mundo entero rugieran continuamente. Después. Solo se escuchó un sonido de explosión y la figura de Linhide de repente penetró la huella de la palma del embajador correcto de Unyuan. La enorme huella de palma negra y dorada de cientos de millones de pies se hizo añicos en ese momento. Capítulo 154. La batalla del destino de Linhide y Etian. De acuerdo. Inmediatamente después, se escuchó un fuerte ruido, la onda de sonido visible a simple vista, acompañada por la onda de choque que destruyó el cielo y la tierra, arrasó. Esta onda de choque, con el campo central oscuro como centro, se mueve hacia todo el cielo y el mundo, invadiendo locamente. Inumerables mundos fueron destruidos como burbujas en ese momento. Nunca antes se ha visto una coerción tan vasta que invade los cielos de todos los reinos. Hizo temblar a todas las criaturas del mundo. Esta es la verdadera batalla decisiva entre el señor demonio y el mensajero adecuado. La destructividad de este último golpe destruyó toda la zona central de los cielos y el mundo. La mayor parte del vacío del mundo también está implicado. En ese momento, todos los ojos estaban fijos en el centro de la onda de choque. La figura de Linhide, después de atravesar la enorme palma, la huella de la palma aún rota, todo el poder, cayó sobre el cuerpo de Linhide. Y Linhide se enfrenta a este poder devastador, estallando así a el frente. Al final, su figura penetró toda la palma gigante del enviado derecho de un Yuan, soportó todos los ataques y llegó al frente del enviado derecho de un Yuan. Y entonces recibió un puñetazo. En el lado opuesto, el enviado de la piedra primordial rápidamente levantó su mano y golpeó su palma para condensar su última fuerza para bloquear, llamar. El puñetazo cayó sin ningún movimiento, y la figura del enviado derecho de un Yuan era como escoria de tofu frente a Linhide en este momento. El puñetazo de Linhide le aplastó todo el brazo, la mitad del hombro y el pecho. El brillo del misterioso color dorado desapareció lentamente del cuerpo incompleto del enviado derecho de un Yuan. Él perdió. Aunque Linhide le dio la última oportunidad, igual perdió. Incluso se integra al enviado izquierdo de un Yuan, incluso si su fuerza es comparable a la del portero número 5 del primer artefacto supremo. Sin embargo, después de todo, todavía no es tan bueno como Linhide. Después de todo, no es tan bueno como esto, el maestro demonio de la sombra de sangre que considero un mortal. En ese momento, la palma de Linhide de repente agarró su cuello. ¿Eso es todo lo que tienes? Los ojos fríos y de color rojo sangre de Linhide miraron al embajador de un Yuan frente a él. Con esta aterradora bofetada, Linhide, por supuesto, resultó gravemente herido. Pero al fin y al cabo, consiguió el mensajero adecuado. Desde el principio estuvo completamente seguro de que ganaría. ¿No estás dispuesto? ¿También estás desesperado? ¿Incluso te arrepientes? Entonces sonó la voz gélida de Linhide. Desafortunadamente, es demasiado tarde para arrepentirse ahora. Cada frase de Linhide penetró profundamente en el corazón del enviado correcto de un Yuan. Que ese enviado de un Yuan sea incapaz de decir una palabra. Porque lo que él pensaba, lo que quería decir, ya lo había dicho Linhide. Sí, ahora no tiene muchas ganas. Y al mismo tiempo está muy desesperado. Y también hay algunos arrepentimientos. Si fueras como el enviado suyo de un Yuan y fueras leal a tu intención original, ahora, no morirías en manos de Linhide. En cambio, puede usarse como la mano derecha de Linhide para gobernar los cielos y el mundo para siempre. Lamentablemente me equivoqué. 530 me siento superior, me siento que no debería ser ministro. Como resultado, murió a manos de Linhide, quien se suponía que era su maestro. Ahora, ¿quieres una oportunidad? ¿Te doy la oportunidad de arrepentirte? Dijo Linhide con frialdad. Tan pronto como salieron estas palabras, el enviado correcto de un Yuan sonrió amargamente. No me darás una oportunidad, ¿verdad? Cuando dijo esto, por supuesto, había una chispa de esperanza en su corazón. Él conoce a Linhide y sabe qué tipo de persona es Linhide. Sabiendo que Linhide nunca mantendrá una existencia que lo amenace. Pero en ese último momento, no pudo evitar dar a luz a algunos bichos raros. Es bueno saberlo. Desafortunadamente, cuando Linhide encendió su último rayo de esperanza, sonrió fríamente y lo extinguió. Inmediatamente después, en la parte superior del salón de manos de Linhide, la sangre y la energía rodaron. Inmediatamente, el rastro de energía sanguínea visible a simple vista penetró todo el cuerpo del enviado derecho de un Yuan, cubriéndolo. Por fin, morder. Con una explosión, el cuerpo del enviado correcto de un Yuan se derrumbó en las manos de Linhide. Con esta última explosión se anunció la batalla final, el final. Todo el campo central oscuro destrozado ahora es sólo un mar oscuro de estrellas. Y Linhide estaba de pie en la oscuridad, el cuerpo del mensajero correcto de la desintegración primordial primordial, frente a él, lentamente se convirtió en un punto de luz dorada y se disipó. El enviado correcto de un Yuan, el último enemigo del señor demonio de la sombra de sangre, está muerto. Este último enemigo fuerte no es el oponente de Linhide después de todo. Con la desaparición del mensajero correcto de Yuan primordial, se anuncia que a partir de ahora, estos 10.000 mundos están vacíos. Frente al señor demonio, no hay mano invencible. Aunque, el portero del primer artefacto supremo, el escritor no. Ser o Linhide, aún no ha sido derrotado. Pero esos no son los oponentes de Linhide, sólo pueden ser considerados como un objetivo que será desafiado tarde o temprano. El Linhide actual, mirando los cielos y el mundo, no tiene enemigos. Todos sus enemigos están muertos. A partir de ahora, en el verdadero sentido, ninguna existencia podrá amenazarlo. Se ha determinado el eterno dueño del vacío de todos los mundos. El señor demonio sombra de sangre es el maestro final. Y por siempre amo. En las profundidades del vacío sin fin, Luo Yulen y los demás dieron un suspiro de alivio. Aunque todos creían que Linhide ganaría, cuando vieron este último momento, se sintieron realmente aliviados. A partir de ahora, Linhide será real y nunca habrá ningún peligro. Por supuesto, todavía queda un Yetian, pero Yetian no tiene ese tipo de hostilidad hacia Linhide, y su fuerza no es una amenaza, por lo que puede ignorarse. Tararear. En este momento, la figura de Linhide ha llegado a las profundidades de este vacío infinito de color rojo sangre, Afec. Entonces sus ojos miraron a Yetian con encanto. Te he dado una última oportunidad. Pon a prueba tu valía ahora. Linhide dijo a la ligera. Dijo que si matas al enviado correcto de un Yuan, vendrás a matar a Yetian. En este momento, en esa barrera, después de que Yetian pasó por un desafío frenético, solo pudo desafiar al no. 9 al principio. Ahora ya ha vencido al número 8. Pero el séptimo día no tiene elección. Cuando vio a Linhide, la expresión de Yetian no cambió mucho, solo preguntó lentamente. ¿No necesitas cuidarte? Luchaste con ese mensajero correcto de Yuan primordial y resultaste gravemente herido y consumiste mucho. ¿Crees que necesito estar en plena forma para tratar contigo? Dijo Linhide a la ligera. Entre él y Yetian, ahora podemos llegar a una conclusión. En tu estado, incluso si gano, no ganaré. Continuó Yetian. Chico, ¿crees que puedes ganar? Continuó Linhide. No me gusta la gente que habla mucho. Hazlo ahora mismo. Entre tú y yo, este es el final. Tan pronto como salieron las palabras de Linhide, Yetian asintió impotente. Luego, poco a poco, salió volando de la barrera. Bien. Ya que Linhide quiere llegar a una conclusión, hagamos una conclusión ahora. Realmente soy un ignorante sobre el pasado, ya sea que lo aceptes o no. Debería disculparme contigo. Yetian miró a Linhide y dijo lentamente. En el pasado, él pensaba que Linhide era un tirano arrogante y dominante. En ese momento, era realmente un ignorante. Tomando el reemplazo de Linhide como su meta de toda la vida. Pero más tarde, realmente entendió los detalles de los cielos y del mundo. Por eso entiendo el carácter de Linhide. Linhide realmente no es una buena persona. Porque Linhide nunca considera a las buenas personas como una especie de cumplido de que tiene razón. Por supuesto que no es malo, no es perverso. Él es simplemente malvado y no malvado. Por lo tanto, cuando atacó a Linhide en el pasado, en retrospectiva, realmente parecía un niño. Ignorancia infantil. Tienes esa habilidad, es tu propia habilidad. Dijo Linhide con frialdad. ¿Sí? Lo entiendo. Es una competición de habilidad. Yetian sonrió levemente y continuó. Entonces decidamos el resultado nuevamente. En el pasado y en el futuro, solo espero que después de esta guerra, sin importar la vida o la muerte, no haya más conexión entre tú y yo. Yo. Yetian. Hoy vuelvo a desafiar oficialmente al señor demonio de la sombra de sangre. La voz de Yetian resonó en las profundidades de este vacío rojo sangre. Entregado a los oídos de todos. En ese momento, el ejército de cientos de millones de potencias que invadía las profundidades del vacío estaba en silencio. Todos los ojos estaban puestos en línea y Yetian arriba. Este Yetian, aunque ha hecho algunas cosas malas en el pasado, de hecho es digno de reconocimiento. Atrévete a ser valiente, y en este último momento, atrévete a afrontar tu propio final con calma, y a pagar el precio de lo que has hecho. Si no hay otra cosa, este espíritu es verdaderamente digno de una generación de tiranos. Comparados con el vacío del mundo, los agravios entre tú y yo son realmente infantiles. Entonces sonó la voz indiferente del ímide. Pero la ingenuidad también tiene un precio. Como desees, después de esta batalla, tú y yo nos resolveremos. De hecho, comparado con el clan del vacío, Yu Duan Kian, mensajero de la derecha de un Yuan, el primer artefacto supremo. En comparación con estos, el desafío que le lanza Yetian es como un juego de niños. Sin embargo, la gente siempre tiene que pagar por sus acciones. Por eso, hoy no dejará ir a Yetian. Si puede sobrevivir o no depende de la propia habilidad de Yetian. Gracias. Yetian finalmente dijo. Detente. Auge. El vasto poder espiritual en todo el cuerpo estalló en ese momento. Luego cargó de frente hacia el ímide. En el lado opuesto, Lin Ye es igual, esa sangre majestuosa brotó en un instante. Entonces, bienvenido. Las dos corrientes de color rojo sangre y azul cielo chocaron frontalmente en las profundidades de este vacío, tal como hace cinco años. Esta es una batalla del destino. Esta es la fatídica batalla entre Lin Ye y Yetian. Todos no dijeron una palabra, solo levantaron la cabeza y miraron las figuras de Lin Ye y Yetian, y chocaron abruptamente en el vacío sin fin. Una onda de choque tan grande como la de hace cinco años, barrió los cielos y el mundo en un instante. Todas las potencias por debajo del reino de los dioses y por encima se han retirado a cierta distancia. En una batalla de este nivel, si estuvieran demasiado cerca, todos morirían sin un lugar donde ser enterrados. En ese momento todo el mundo estaba observando la batalla entre los dos. La diferencia con respecto a hace cinco años, es que en esta batalla decisiva, aunque ambos han ido con todo, no hay necesidad de luchar hasta la muerte. Esta es solo una batalla decisiva, no una batalla a muerte. ¡Bum miau miau! Las secuelas de la batalla que sacudió los cielos, aunque fueron mucho más débiles que cuando Lin Ye luchó con el mensajero correcto. Pero es también lo mismo que hace temblar los cielos de todos los mundos. Todas las fuerzas de los cielos y todas las criaturas del mundo están observando esta escena impotentes en este momento. Y Eiyuei, quien ha abandonado las profundidades del vacío, también se esconde en un lugar oculto, observando la batalla final. Hermano Tian debes vivir. Incluso si mueres en sus manos esta vez, definitivamente te devolveré la vida. Y Eiyuei susurró. Después de esta batalla, no seamos enemigos de él, no seamos enemigos de nadie. De ahora en adelante, nos esconderemos de los cielos de todos los reinos y no participaremos en ninguna disputa. Debemos continuar eternamente. En ese momento, los ojos de Eiyuei estaban un poco rojos. Ahora ella no pide nada. Solo espero que los agravios entre Yetian y Lin Ye puedan terminar lo antes posible. Realmente no deberían haber sido enemigos de Lin Ye. Sin embargo, no es del todo erróneo. Incluso el propio Lin Ye admitió que era una competencia de habilidad y que no había nada que decir sobre ganar o perder. La batalla de hoy es la misma, no hay nada que decir sobre ganar o perder. En los últimos cinco años también han pagado el precio de lo que han hecho. Yetian y ella han experimentado la tortura de la vida en lugar de la muerte. La alianza del cielo y la tierra es aún más injusta y todos están básicamente muertos. Todos los que solían ser enemigos de Lin Ye están básicamente muertos. Todos, espero que esto termine aquí. Gratitud y resentimiento, no continúen. En el futuro, definitivamente se mantendrán lejos de Lin Ye, cuanto más lejos, mejor. Nunca volveré a tener ninguna disputa con Lin Ye. Auge. La loca batalla entre Lin Ye y Yetian duró mucho tiempo. Si Lin Ye está en su mejor momento, Yetian no es rival para él. Pero debido a la batalla anterior entre Lin Ye y ese enviado de un Yuan, resultó herido y consumió mucho. Entonces ahora que luchamos contra Yetian, es naturalmente imposible matar fácilmente a Yetian. Pero incluso si no se puede aplastar, Lin Ye es un poco mejor. Uno tras otro, los ataques de destrucción del cielo cayeron sobre Yetian y, a medida que la batalla se profundizó, Yetian se volvió cada vez más imparable. ¡Guau! Hubo otra explosión y todo el cuerpo de Yetian de repente salió disparado hacia atrás. En ese momento, Yetian ya estaba en un estado de vergüenza, con sangre en las comisuras de la boca. Podía sentir claramente que básicamente había fracturas por todas partes en su cuerpo, y su alma temblaba. Lin Ye realmente no se contuvo. Pero no se contuvo y luchó con todas sus fuerzas, que era su respeto por Lin Ye. En este momento, Lin Ye parece haber consumido demasiado. Después de todo, en la batalla anterior con el enviado de la derecha de un Yuan, ya consumió una gran cantidad y la fuerza se desplomó. Ahora luchamos contra Yetian nuevamente, por supuesto que es imposible ganar. Solo se puede decir que tiene cierta ventaja. La boca manchada de sangre de Yetian mostró una sonrisa irónica. En la batalla de hoy, realmente, será derrotado por Lin Ye. Gracias te has rendido varias veces. Entonces Yetian respiró profundamente. Sabía que si Lin Ye no lo hubiera dejado, habría muerto hace mucho tiempo. Lin Ye tiene todas las posibilidades de matarlo en su mejor momento. Pero Lin Ye no hizo eso. Tal vez a estas alturas, Lin Ye realmente no tenga intención de matarlo, ¿verdad? Saca todas tus habilidades. Del otro lado, Lin Ye simplemente dijo a la ligera. Puede decirle que sí a Yetian o puede decirle que no. No aproveché la oportunidad de matar a Yetian antes, pero ahora, estoy haciendo mi mejor esfuerzo para luchar contra Yetian. En realidad no necesitaba matar a Yetian, pero si Tian puede sobrevivir o no depende de la propia habilidad de Yetian. Él ha cedido y ahora no nos soltará. De todos mis adversarios, ninguno podrá vivir. Lin Ye luego dijo con frialdad. Porque ninguno de ellos tiene esa habilidad. Si tienes la habilidad, puedes vivir. Pero si no tienes la habilidad, solo puedes ser como ellos. No mantuve mis manos en esta batalla y no necesito ninguna ayuda. Si mueres en mis manos, si aún tengo la fuerza, no soltaré ninguno de tus restos. No te daré ninguna oportunidad. La voz fría de Lin Ye pasó. Tan pronto como salieron estas palabras, todos quedaron en shock. Después de todo, todavía no planeaba dejar ir a Yetian. Yeshi Wei, que ya se había ido de aquí, también estaba desconsolada. Si Lin Ye todavía tenía fuerzas después de matar a Yetian, ¿perseguiría a Yetian y destruiría el alma remanente de Yetian? Inmediatamente, Yeshi Wei tomó apresuradamente el alma remanente de Yetian, se dio la vuelta nuevamente y se mantuvo alejado nuevamente. No puedo esperar a escapar directamente de este mundo y nunca seré encontrado por Lin Ye. En las profundidades del vacío sin fin, Yetian entendió lo que dijo Lin Ye. Esta es la verdadera batalla final. Lin Ye le dio una oportunidad, pero nunca le daría otra oportunidad. Lin Ye no necesita ayuda, ni siquiera para luchar contra él con sangre residual. Estas son oportunidades para él. Sin embargo, el Lin Ye actual definitivamente hará todo lo posible. Si puede sobrevivir o no depende de su propia habilidad. Veo. Inmediatamente, Yetian asintió pesadamente, y luego, el vasto poder espiritual alrededor de su cuerpo rodó salvajemente. Entonces decidamos el resultado. Auge. El brillo azul celeste iluminó instantáneamente las profundidades de todo el vacío infinito. Inmediatamente después de eso, la arrogancia de color rojo sangre de Lin Ye se elevó hacia el cielo. Auge. El rojo sangre y el azul cielo dividen las profundidades del vacío en dos. Al final, ambos cargaron uno contra el otro con todas sus últimas fuerzas. En este momento, son como dos soles deslumbrantes que se aproximan constantemente. Como el partido final de hace cinco años. Entonces, bajo la mirada de todos en el vacío del mundo, el sol rojo sangre y el azul cielo finalmente chocaron. Capítulo 155 El final, él controla el mundo, yo controlo a la gente, fin. Boom, wow. Bajo la atención de todos, las figuras de Lin Ye y Etian, con su fuerza sin reservas, de repente chocaron entre sí. Un fuerte estruendo se extendió por todo el cielo y el mundo. Diez mil mundos estallaron y el vacío se hizo anicos. Una enorme onda de choque surge de las profundidades de este vacío infinito de color rojo sangre. Toda la gente aquí concentrada se ve nuevamente alejada por la distancia. Todos miran esta escena con impotencia. Siente las consecuencias de ese poder devastador. Este enfrentamiento cumbre fue tan impactante como lo fue hace cinco años. Un impulso sin límites, poderoso. Después de que esta aterradora onda de choque se extendió por incontables kilómetros, duró mucho, mucho tiempo. Cuando la onda expansiva cesó lentamente, todos los ojos la miraron por primera vez. Luego, cuando las consecuencias se disiparon, Lin Ye y Etian se rebelaron entre ellos. En ese momento, la figura de Lin Ye estaba suspendida en el aire, con una expresión fría. Consumir antes y después, afeando un poco su cookies. Por otro lado, Yetian estaba hecho jirones, su cabello estaba despeinado y la sangre goteaba de heridas grandes y pequeñas en su cuerpo. Victoria y derrota. Todos se quedaron en silencio. En esta batalla, ni Lin Ye ni Yetian murieron. Pero está claro quién gana y quién pierde. Naturalmente, es imposible que Yetian sea el oponente de Lin Ye, esto está condenado desde el principio. Sin embargo, Yetian no murió en manos de Lin Ye. Después de haber hecho todo lo posible, Lin Ye en este estado solo pudo derrotarlo. Si quisiera matarlo, el precio que Lin Ye tendría que pagar sería muy alto. Entonces, la batalla ha terminado. Yetian fue derrotado, pero no estaba muerto. ¡Puaj! Bajó la atención de todos, Yetian soltó un chorro de sangre. Con ojos ensangrentados, miró a Lin Ye que estaba enfrente y dijo con voz débil. ¡Ganaste! Esta vez ganaste, la última vez, ganaste también. Pero con tu estado actual, no es fácil matarme. Esta batalla acabemos con ella, no quiero que pagues el precio por matarme. Si aún quieres matarme en el futuro, te estaré esperando en cualquier momento. Sabía que esta vez, Lin Ye lo dejaría. Pero en el futuro, después de que Lin Ye se recupere, todavía pueden matarlo. Ya que les prometo que después de esta batalla, los agravios y los agravios serán eliminados, no me retractaré de mi palabra. Enfrente, Lin Ye dijo con indiferencia. ¡Vamos! A partir de ahora, no habrá más disputas entre tú y yo. Tuvo muchas oportunidades de matar a Yetian, tuvo una oportunidad antes y tendrá una oportunidad en el futuro. Pero por ahora no es necesario. Según sus cálculos, Yetian tuvo un final terrible. De hecho, si no fuera por sus cálculos en ese entonces, Yetian realmente podría dominar los cielos del mundo por un periodo de tiempo. Las consecuencias no son tan trágicas. Y hoy, dejó a Yetian, es justo. El odio de Yetian hacia él era solo un juego de niños en la infancia de Yetian. Este es el final, no hay necesidad de matar de nuevo. En muchos aspectos, este Yetian es realmente un hombre honesto. De hecho, así es como debería ser una generación de protagonistas. En verdad, hay algunas de su propia justicia. Entonces, de todas formas, Lin Ye puede dejar ir a Yetian. A partir de ahora, Yetian ya no lo amenazará de ninguna manera. Entonces, no es necesario dejar que Yetian muera. La guerra de hoy es solo para acabar con todo. Y ahora, todo ha terminado. Tan pronto como Lin Ye dijo esto, todos se sorprendieron nuevamente. ¿Es este el final? Como era de esperar, finalmente dejó ir a Yetian. Tal vez a los ojos de Lin Ye, Yetian es solo un hermano menor que solía ser ingenuo. Y ahora, este Yetian una vez ingenuo, este Yetian que todavía tiene muchas ventajas, realmente no debería morir. Este comportamiento del señor demonio es naturalmente correcto. Maldita gente, no pueden vivir. Los que merecen vivir no pueden morir. Y Yetian puede ser considerado como el único enemigo real en la vida del señor demonio que puede ver en los ojos. Yetian se sorprendió un poco cuando escuchó las palabras de Lin Ye. Por supuesto que todavía no tiene intención de suicidarse después de todo. Quizás, en la batalla de hoy, se golpeó tan gravemente que quedó completamente magullado y lastimado, ese era el propósito de Lin Ye, ¿verdad? Lin Ye solo necesita terminar con él, realmente no quiere matarlo. La boca manchada de sangre de Yetian mostró una leve sonrisa. Tengo mucha suerte de tener este reconocimiento por parte de Lin Ye. Gracias. Inmediatamente, Yetian volvió a apretar los puños. De ahora en adelante, tú y yo eliminaremos tanto los agravios como los agravios, pero si aún lo necesito en el futuro, yo, Yetian, tengo una obligación. A partir de ahora, no será enemigo de Lin Ye. Por el contrario, si Lin Ye tiene alguna necesidad, está absolutamente dispuesto a pasar por problemas. Quizás te sea útil en el futuro. Dijo Lin Ye a la ligera. La próxima vez que invoque la Puerta Suprema, todavía los necesitaré a ustedes y a todos ustedes. Lin Ye miró a Yetian y luego a todos. La invocación de la Puerta Suprema requiere la reunión de potencias por encima del reino de los dioses de los cielos y los cielos. En el futuro llamará a todos como hoy. Yo, Yetian, te doy la bienvenida en cualquier momento. Dijo Yetian con pesadez. Después de decir eso, se dio la vuelta y su figura desapareció lentamente. Estoy esperando la llamada del señor demonio en cualquier momento. Todas las potencias restantes en los cielos y el mundo también están apretando sus puños. Hoy es todo. La voz de Lin Ye resonó en este vacío sin fin. Vamos. La próxima vez que te llame, será el día en que el primer artefacto supremo reconozca al señor. Todos asintieron con la cabeza. Luego se disipó lentamente. Con la dispersión de las potencias de todo el mundo, todo el vacío infinito volvió lentamente a la calma. La Puerta Suprema sobre el cielo también se ha vuelto un poco transparente. La mirada de Lin Ye miró al escritor número cero frente a la Puerta Suprema. ¿Puedo hacerte la última pregunta? Dijo Yetian con ligereza. Arriba, el escritor asintió levemente. Un Yuan el cuerpo no estará restringido por la Fuente del Infinito, ¿verdad? Preguntó Lin Ye lentamente. ¿Sí? El cuerpo primordial no estará restringido por el origen prometido. Debido al cuerpo primordial primordial, puede vincularse al primer artefacto supremo. El escritor asintió levemente. Entonces, incluso si no existe un origen de la promesa, el cuerpo primordial puede alcanzar el reino de la promesa. Tan pronto como salieron estas palabras, Lin Ye sonrió levemente. Siendo ese el caso, la próxima vez, entre tú y yo, se decidirá el ganador. Eso espero. Yo también creo que tienes esa habilidad. Dijo el escritor con ligereza. Entonces, tararear. Con un zumbido, toda la puerta del Ser Supremo envuelta en la parte superior del vacío de todos los mundos desapareció lentamente. Con la desaparición de la Puerta Suprema, todo quedó en completo silencio. Solo Lin Ye quedó de pie en el aire, y Luo Yuleng y los demás debajo. Luo Yuleng voló con Luo Xin por primera vez. ¿Papá, estás bien? La pequeña mano de Luo Xin estaba enganchando la gran mano de Lin Ye. Lin Ye sonrió levemente, luego extendió la mano y frotó la cabecita de Luo Xin. ¿Papá parece que algo anda mal? Aunque el consumo es ciertamente enorme, no hay problema. Tómate un descanso y recupérate naturalmente. La mirada de Lin Ye luego miró a Luo Yuleng frente a él. A partir de ahora, en los cielos y en el mundo, ya no es invencible. Nunca más habrá peligro. Por lo tanto, Luo Yuleng ya no tiene por qué preocuparse. Podrá acompañar a su madre y a su hija para siempre. ¿Planeas crear un cuerpo primordial y luego desafiar la Puerta Suprema? Luo Yuleng naturalmente sabía lo que Lin Ye dijo antes. Lin Ye ya no tiene enemigos. Sin embargo, es invencible toda su vida, y todavía necesita darse una última explicación. Por lo tanto, no renunciará al primer artefacto supremo. No por nada más, sino para darme una explicación. Permítete ser verdaderamente para siempre por encima de toda existencia. Déjate estar arriba, nada existe. Lin Ye simplemente sonrió y asintió. Aunque destruyó la fuente de la promesa, siempre que pueda crear un cuerpo primordial, naturalmente podrá alcanzar el reino de la promesa nuevamente. Naturalmente, puedes mejorar continuamente tu fuerza y finalmente invocar nuevamente la Puerta Suprema. La próxima vez que invoque la Puerta Suprema, será el día en que verdaderamente supere el vacío de todos los mundos. La mirada de Lin Ye luego se volvió hacia su Hekingfen. Entonces, con un movimiento de su mano, flotaron cuatro grupos de gas negro. Destruye los cuatro cuerpos. Destruir los cuatro cuerpos hoy ya no es un artefacto supremo. No te llevará mucho tiempo fusionarlo y refinarlo. Lin Ye le dijo lentamente a su Hekingfen. Cuatro cerebros son mejores que uno. ¿Te gustaría? Después de que Lin Ye pensó por un momento, lo más adecuado para su Hekingmu era destruir los cuatro cuerpos en este día. Si las cuatro cabezas trabajan juntas para encontrar un camino, naturalmente será mucho más fácil. ¿En serio? Su Hekingli se sorprendió. Estos son los cuatro elementos del cielo extinguiéndose. La existencia del antiguo artefacto supremo ocupó el tercer lugar. ¿Para mí? ¿Qué no puedes hacer ahora? Lin Ye sonrió levemente. Su Hekingchan puede ser considerado como uno de los genios eternos que más no se ha equivocado. Yo, estoy dispuesto, por supuesto que lo estoy. Inmediatamente, su Hekingmaida sintió con la cabeza. Por supuesto que está dispuesta, destruir los cuatro cuerpos en este día no solo la convertirá en cuatro, sino que también mejorará enormemente su fuerza. Inmediatamente, voló y luego tomó los cuatro físicos de exterminio celestial que Lin Ye le dio. Piensa en una forma de crear un cuerpo primordial. Lin Ye luego dijo a la ligera. Esta vez tienes suficiente tiempo, no te preocupes. Además, el tiempo es infinito y Su Heking puede terminarlo cuando quiera. HMM. No te preocupes, señor demonio, no te decepcionaré. Su Hekingchan asintió pesadamente. Inmediatamente después, Lin Ye tomó a todos, se dio la vuelta y se fue. Por otro lado, después de que Ye Tian dejó las profundidades del vacío sin fin, fue directamente hacia Yesi Wei. Ambos se reencuentran, aunque solo han estado separados por un tiempo. Pero fue como una separación de vida o muerte. Hermano Dios. Yesi Wei de repente cayó en los brazos de Ye Tian. A pesar de la sangre en el cuerpo de Yesi Wei, se inclinó en sus brazos y lloró. Esta vez no por pena sino por felicidad. Llorar de alegría. Yesi Wei no está muerto. En el último momento, Yesi Wei finalmente sobrevivió. El señor demonio finalmente lo dejó ir. Este es sin duda el mejor final que Yesi Wei quería. Naturalmente, fue el mejor final que Ye Tian quería. El rostro de Ye Tian también mostró una leve sonrisa, y luego rodó suavemente a Yesi Wei en sus brazos. Si Wei, todo estará bien a partir de ahora. Dijo Ye Tian suavemente. A partir de ahora, podrán recorrer los cielos y convertirse en una pareja libre y sin restricciones. Tal como sus fantasías. MMMMMM hermano Tian, estoy tan feliz, realmente feliz. Yesi Wei lloró y se rió. Luego dijo rápidamente con preocupación. Hermano Tian, su lesión. Está bien. No importa cuán grave sea la lesión, es solo temporal. Lo importante es que nuestro futuro es para siempre. Yesi Wei continuó siguiendo a Yesi Wei. Los dos parecen haber pasado por pruebas de vida o muerte y varios días del juicio final, y al final, puede considerarse un final feliz a cambio. Muy bien. Los dos se abrazaron y lloraron, llorando de alegría. A partir de ahora, ya no serán enemigos de Lin Ye, y Ye Tian ya no perseguirá al señor supremo de los mundos y los picos. Todo lo que quiere es viajar por el mundo con Yesi Wei en el futuro. El tiempo, poco a poco, pasó. En un abrir y cerrar de ojos, ha pasado otro año. Desde el final de la última guerra, no ha habido más caos en los cielos ni en el mundo. Es un desarrollo pacífico. Durante este año, Lin Ye no hizo nada. Es simplemente una buena experiencia de una vida tranquila, una vida de batalla y una vida de invencibilidad. Es un placer relajarse ahora. Acompañar a la esposa, acompañar a los hijos. De vez en cuando, bromeando con Baijiu y viéndola sonrojarse en su rostro normalmente indiferente, Lin Ye lo encontrará muy interesante. Por supuesto, Lin Ye también irá a buscar a Xiji, o Xijii también tomará la iniciativa de encontrarlo. Aunque Lin Ye ya tiene a Luo Yulen, la mujer más bella del mundo, como palacio principal, Na Xijii también tiene un encanto único. Como señor demonio, es natural experimentar lo que se llama lluvia y lo que se llama rocío. Reino inmortal de la nube púrpura. Después de un año de desarrollo, todo el reino inmortal Xijun se ha recuperado mucho. En ese momento, en el palacio inmortal de Baijiu, otro encantamiento rojo sangre envolvió un lado. Dentro estaban Lin Ye y Luo Yulen. En una isla inmortal no muy lejana, detrás de Xunruyue estaba una chica con una cabeza en forma de bola, Yao Yao del clan de dios Taixu. Después de la guerra, ella vino aquí y se convirtió en miembro del reino inmortal Xijun. Y ahora, está llena de chismes, charlando con Xunruyue sobre la relación entre Lin Ye y Luo Yulen. Esos grandes ojos están llenos de novedad y anhelo. Baijiu llevó a Luoxin a practicar esgrima a la distancia, pero los ojos de Baijiu siempre miraban en dirección al encantamiento. En los ojos, más o menos, todavía hay mucha esperanza. Mirando hacia adelante y curioso. Después de todo, ella nunca había probado los sentimientos de Luo Yulen. Es solo que tal vez nunca exprese su afecto por Lin Ye directamente. Naturalmente, nunca será positivo lo que le expresaré a Lin Ye. Cuando la barrera de color rojo sangre desapareció, Baijiu inmediatamente cerró los ojos, por temor a que Lin Ye notara sus pensamientos y sus ojos. Jeje, maestro, ¿qué estás pensando? Luoxin a su lado podía verlo claramente. Aunque no sabía en absoluto qué estaba pasando, cuando vio la expresión de Baijiu, se sintió muy extraña. Nada. Baijiu levantó la calabaza que llevaba alrededor de la cintura y tomó un sorbo. Usa espíritus para cubrir tu corazón. En ese momento, en el encantamiento que acababa de disiparse, Lin Ye abrazó suavemente a Luo Yulen. Al mirar la impresionante belleza en sus brazos, la boca de Lin Ye mostró una leve sonrisa. Por la eterna belleza que nace de un mundo así, realmente habrá una sensación de que nunca te cansarás de ella. Esto es realmente jugable toda la vida. Cada vez que te ríes. Luo Yulen notó naturalmente la expresión de Lin Ye, y sus hermosos ojos lo fulminaron con la mirada. Cada vez que sucede esto, Lin Ye muestra una sonrisa muy extraña. ¿Por qué me dejas muy satisfecho? Lin Ye sonrió levemente, apoyando la delicada barbilla de Luo Yulen. ¿Satisfecho? Entonces, ¿qué pasa contigo y con ellos? Luo Yulen la sintió levemente. Ella simplemente hizo todo lo posible para satisfacer a Lin Ye, y luego mantuvo a Lin Ye a su lado. Toma a Lin Ye como tuya. Sin embargo, todavía no podía ocupar por completo a Lin Ye. La relación de Lin Ye con Baijiu y Xiji siempre ha sido confusa. Si no los tienes, ¿cómo puedes demostrar que eres diferente? Lin Ye sonrió maliciosamente. ¡Mierda! Luo Yulen le dirigió una mirada fría. ¿Sólo tienes que intentarlo un poco más antes de saber que soy perfecta? ¿No es esto una falacia? Maestro señor demonio. En ese momento, una voz entró en la mente de Lin Ye. Es Suje Kim-chan. Desde entonces, Suje Kim-mu ha estado jugando con el asunto del cuerpo primordial en la tumba del emperador demonio. Esa tumba del emperador diablo se ha convertido en un laboratorio para Suje Kim-mu. Maestro señor demonio, lo que quieres, lo hice. En la voz de Suje Kim-fen, había un poco de emoción en este momento. ¿Noche? Lin Ye sonrió levemente y luego se puso de pie. No esperaba que se hiciera en un año. ¿Cuerpo de un Yuan? Esa chica, Suje Kim-mu, es realmente capaz. Dijo también Luo Yulen. Las diversas acciones importantes de Lin Ye se resolvieron solo con la presencia de Suje Kim-fen. Suje Kim-mu es realmente una chica talentosa. Primero I-de a echar un vistazo. Lin Ye sonrió y luego fue a la tumba del emperador diablo. En este momento, en la tumba de color rojo sangre del emperador demonio. Suje Kim-mu estaba allí solo, y frente a él estaba el ejército de Lin Ye de más de mil emperadores demonios. Es solo que, frente al ejército del emperador demonio, hay una figura bastante especial parada. También es una marioneta del emperador demonio, con líneas de color rojo sangre por todo su cuerpo. Sin embargo, en su pecho, hay ocho ojos de luz del vacío incrustados. El poder del vacío y el poder espiritual se han fusionado en esta marioneta del emperador diablo. En realidad, a Suje Kim-fen solo le llevó un año lograrlo. Por supuesto que esto también se basa en muchos fundamentos. Además, ella ha visto el verdadero cuerpo primordial con sus propios ojos antes, así que cuando lo estudie ella misma, naturalmente será como un pato en el agua, y vendrá naturalmente. En ese momento, la figura de Lin Ye apareció lentamente. Me sorprendes una y otra vez. Lin Ye sonrió levemente tan pronto como llegó. De hecho, cada vez, solo tiene un poco de confianza en Suje Kim-mu. Pero no estoy 100% seguro. Inesperadamente, Suje Kim-mu ha estado a la altura de su confianza una y otra vez. Soy solo una casualidad. Suje Kim-fen sonrió y dijo modestamente. Todo se hace sobre la base de los predecesores. Lin Ye sonrió levemente, luego se acercó y miró la marioneta frente a él. Sí, es un híbrido. Esta marioneta ha integrado con éxito el poder espiritual y el poder del vacío. Ahora, en la marioneta, la fusión del poder espiritual y el poder del vacío se ha completado con éxito, pero en una persona viva, es difícil decirlo. Continuó Suje Kim-chan. Está bien, solo úsame para probarlo. Lin Ye sonrió. Mi títere del emperador diablo no es muy diferente de una persona viva. Ah. ¿Usaste al señor demonio, tú? Suje Kim-mu se sorprendió. Esto. ¿No sería esto malo? ¿Qué pasa si hay algún peligro? ¿Qué? ¿No crees que unos pocos ojos de luz del vacío aún pueden representar una amenaza para mí? Lin Ye sonrió. Tan pronto como salieron estas palabras, Suje Kim-mu asintió. Además, la fuerza de Lin Ye está aquí. Incluso si estos ojos de luz del vacío se fusionan a la fuerza, es imposible causarle ningún daño a Lin Ye. Además, la diferencia entre una marioneta y una persona viva no es tan grande. Entonces está bien. Continuó Suje Kim-fen. Si hay alguna molestia durante el proceso, me ocuparé de ella. Creo en ti. Lin Ye sonrió levemente, sin dejar de decir lo mismo. Pero todo el tiempo, fueron sus palabras las que le dieron a Suje Kim-mu una motivación infinita. Después de que me convierta en un cuerpo primordial, te fusionarás con los cuatro cuerpos de antes ese día. Me gustaría ver cómo será la escena de cuatro idénticos. La boca de Lin Ye evocó una mirada extraña. Sonrisa. La implicación de esta oración, no la dijo muy claramente y Suje Kim-fen naturalmente no la escuchó. Cuatro de ella deben ser divertidos, ¿verdad? Cero pedir flores. Adelante. Ahora mismo. Continuó Lin Ye. Luego se convertirá en un híbrido. Entonces, alcanza el reino del infinito lo antes posible. Invoca la puerta suprema nuevamente lo antes posible y obtén el primer artefacto supremo. MMM. Suje Kim-mu asintió. Luego, toma acción. Deja que Lin Ye integre el poder del vacío. Deja que Lin Ye se convierta en un cuerpo híbrido. Al otro lado, un mundo sin nada destacable. Jian Yuan abrazo de izquierda a derecha. Guay, solía querer ser un buen hombre, pero nadie me dio una oportunidad. Ahora he cambiado de opinión. Ya no es algo discreto, es para atraer la admiración de todo tipo de mujeres, y luego, divertirse. Los hermanos menores de Shura Kuan miraron a Jian Yuan impotentes. Dijiste que estaba lleno de rejas, que solía vivir una vida muy pobre y que era verde. Dices que no está satisfecho con el bar, su actitud hacia la vida cambiará tan pronto como lo cambie, y además es muy guapo. Tengo la cabeza llena de mujeres, ¿qué sentido tiene? Suspiró Shura Kuan. Inmediatamente después, miró a Jian Yuan y había un toque de fuego en sus ojos. Eh, esa mirada no es del todo correcta. No te interesan las mujeres, no me digas que te interesan los hombres, no soy bueno en eso. Doyar se rió apresuradamente. Busquemos una oportunidad para discutirlo antes. Creo que ahora es el momento adecuado. Shura sonrió ampliamente y sacó la espada perforante. ¿Por qué tienes tanta prisa? Acabo de tomarme un año de descanso y los días crecerán en el futuro, dijo Jian Yuan rápidamente. ¿No es un año suficiente? Estoy oxidado. Si no haces nada, mataré a tu mujer primero. Dijo Shura Kuan directamente. Xian Yuan, tienes que protegernos. Dijeron de repente las damas del dólar con coquetería. Oye. Estás equivocado. Jian Yuan frunció el seño de repente. ¿Dónde puede ser provocativo? Entonces peleemos. Shura atacó directamente con un gran cuchillo. Jian Yuan rápidamente tomó a sus esposas detrás de él. Luego sacó el palo del caos y de repente lo saludó. Con una explosión, la onda de choque de la cima del reino del dios extremo se extendió instantáneamente. Esto es lo que un hombre debe hacer. Una batalla sin fin. Se rió Shura a carcajadas. No puedes encontrar pelea, así que ven y derrota a tu propia gente. Jian Yuan suspiró. Hablando de eso, soy un mayor después de todo, y hoy te daré una lección. Lo que un hombre debe hacer es una mujer, y no pelea todo el día. Después de decir eso, ambos se quedaron sin aliento. Una batalla en la cima del reino de los dioses extremos se extendió por los cielos y el mundo. Al otro lado hay otro pequeño pueblo de montaña sin nada destacable. Auge. Con un estruendo, el suelo tembló. Desde el bosque de montaña, las bestias que llenaban el cielo salieron abrumadoramente, dirigiéndose así a la aldea opuesta. Esta postura consiste en arrasar la aldea opuesta hasta sus cimientos. En el lado opuesto, aquellos aldeanos, todos los fuertes, se levantaron y se pararon frente a ellos, resistiendo desesperadamente. En ese momento, sus rostros estaban llenos de horror, y todos tenían miedo, jóvenes y viejos. Es como enfrentarse a la muerte. Porque todos saben que una vez que los monstruos del lado opuesto se abalancen sobre ellos, no podrán detenerlos y todos serán enterrados en la boca de la bestia. 0. En ese momento, tanto los adultos como los niños estarán muertos. Pero ahora no tienen otra opción. Bestias, luchad con vosotros. Toda la gente más fuerte se apresuró a subir. Auge. Entonces las consecuencias fueron tan trágicas como pensaban. Los monstruos sedientos de sangre ahogaron toda la aldea en un instante. Un grito, una miseria. Los gritos de los niños y los gritos de los adultos resonaron por las montañas y los bosques. Todo el pueblo es como el fin del mundo. Pero en ese momento, una serpentina azul celeste envolvió de repente todo el pueblo. Entonces, levanta todos esos monstruos de la nada. En un abrir y cerrar de ojos, las bestias mágicas densamente agrupadas fueron levantadas directamente por este poder espiritual azul cielo y volaron por el aire. Todos los aldeanos miraron hacia arriba rápidamente y entonces vieron dos figuras de pie en lo alto del cielo. Dólar. Yetian y Yesiwei. Todos quedaron en shock inmediatamente. ¿Es esto un dios? ¿Los dioses legendarios que los salvaron? ¿Dios? Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios se manifestó. Inmediatamente todos se arrodillaron y se inclinaron en agradecimiento. Sobre el cielo, Yetian y Yesiwei miraron a los aldeanos por todo el suelo y luego dejaron escapar un suspiro de alivio. No somos dioses. Esta vez, para ayudar, es simplemente porque el camino es injusto. Yetian dijo lentamente. Sacaré esta manada de aquí. En el futuro, es posible que te enfrentes a otros peligros. Solo volviéndote fuerte podrás protegerte a ti mismo y todo lo que te rodea. La próxima vez quizás no tengas tanta suerte. Así que no te inclines ante nadie, en este mundo de los débiles, puedes sobrevivir por ti mismo. Después de que Yetian dijo casualmente algunas palabras, junto con Yesiwei, llevaron la manada a otro bosque de montañas a 108 mil millas de distancia. Al dejar atrás al grupo de aldeanos que sobrevivió al desastre, sus ojos estaban llenos de gratitud. Al mismo tiempo, también recuerdo lo que dijo Yetian antes. Yetian y Yesiwei están así ahora, vagando por todos los cielos y el mundo, y luego, cuando algo sucede, Yetian tomará medidas. Hermano Tian, ¿por qué tienes tan buen corazón? Yesiwei tenía mucha curiosidad. ¿No dice que los débiles se comen a los fuertes? Entonces, ¿por qué deberíamos salvarlos? Hermano Tian, ¿le estás dando un pescado a un hombre? ¿No se supone que debemos enseñarle a un hombre a pescar como el señor demonio? Yetian es realmente bondadoso y esta no es la primera vez que toma medidas para salvar esas vidas débiles. Siuwei, ¿de qué sirve enseñar a pescar a un moribundo? Yetian respondió. No, enséñeles a pescar o enséñeles a pescar, depende del momento. A él no le gusta darle pescado a la gente. Pero a mí sí. No puedo ver cómo se destruye una vida débil ante mis ojos, incluso si no tiene nada que ver conmigo. Solo estoy haciendo mi propio bien. El mundo de los débiles es el mundo, y el mundo de la paz y la belleza también es el mundo. Tan pronto como Yetian dijo estas palabras, Yesiwei ya sintió. Entiendo, hermano Tian, ni tú ni él están equivocados. Los débiles deberían valerse por sí mismos y no pueden depender de los demás para siempre. Pero a veces los débiles necesitan ayuda. Los caminos que Tomás son diferentes, pero todos están bien. Pero relativamente hablando, las ideas de Lingye son más macro y realistas. Y la idea de Yetian es más ideal. Nadie se equivoca. Él se sienta en los cielos y en el mundo, y ya no habrá más caos en el mundo, pero las personas débiles y débiles también necesitan un cierto guardián. Yetian dijo lentamente. Entonces él controla el mundo y yo manejo a la gente. Y Yesiwei ya sintió con seriedad. Entonces estaré contigo, hermano Tian, para cuidar de la gente común y proteger a los débiles. Haz tu propio bien. Ambos sonrieron levemente. Vagan por el mundo y deben tener algo significativo que hacer. Y esto para ellos tiene significado. Creo que el vacío de todos los mundos donde Lingye está a cargo, y los seres celestiales que los cuidan, seguramente se volverán cada vez más prósperos. Cada vez más emocionante. Fin del libro. P.S.M. Aunque termina así, en realidad es un poco corto. Pero este tipo de novela que comienza en un nivel completo, en un nivel medio, en un nivel completo o en un nivel completo al final, es realmente difícil de escribir larga. Si continúas escribiendo, estarás regando forzosamente. Y bueno, ese es el final. Gracias a los lectores por vuestro continuo apoyo, muchas gracias. Este libro ha estado en la lista por mucho tiempo, gracias a todos. Con respecto al hecho de que Ye Tian no murió en el final, todos pudieron ver que Ye Tian era solo el protagonista y tenía que ser el enemigo de Lingye por encima de su destino. El precio se pagó después, y también se obtuvo la retribución, y se reformó. ¿La imagen de Ye Tian sigue siendo aceptable, no? Así es como debería lucir el protagonista. Así que al final lo conservé. Sería superfluo matarlo. Además, Lingye aún no ha obtenido el primer artefacto supremo, que se escribirá en el espectáculo secundario. De todos modos, ahora ya no hay enemigos. Si escribes más texto, te verás obligado a regar. El autor no hace ese tipo de cosas. Respecto a la cuestión de una heroína única o una rehen, el autor se encuentra ciertamente ante un dilema. Al final tuve que organizarlo así. Una esposa y dos amantes. No se trata de una historia de varias mujeres ni de una sola heroína, ¿verdad? Ja 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 ja. A continuación, escribiré una historia paralela para Luoyulen, Baijiu, Xiji, Sugekinmai, Luoxin y Linide. Escribe al final del año. Manténganse al tanto. Al final del libro, me gustaría agradecer a todos los lectores por su apoyo. Es cierto que este tipo de libros no son muy largos, y cuando también se escribe la historia paralela, el autor debe preparar un esquema que pueda escribir más de 3 millones de palabras en el nuevo libro, para que todos puedan leerlo. Esperando con ansias el nuevo libro. Por fin hoy es noche vieja y os deseo un feliz año nuevo. Una vez más, les deseo a todos. Dragones y tigres animados, tigres prósperos, tigres prósperos, tigres poderosos, llenos de espíritu de tigre y feliz tigre. El dragón vuela y el tigre salta, el tigre feroz agrega alas, el tigre dorado trae bendiciones, el tigre de la suerte trae riqueza, el tigre deja de enviar riqueza, el tigre dorado prospera riqueza y el tigre de la suerte presenta auspiciosidad. El poder del tigre está lleno, la energía del tigre se eleva hacia el cielo y atrae la riqueza y entra en el tigre. Año auspicioso del tigre. 1000. Cada vez más emocionante. Fin del libro. PS. M. Aunque termina así, en realidad es un poco corto. Pero este tipo de novela que comienza en un nivel completo, en un nivel medio, en un nivel completo o en un nivel completo al final, es realmente difícil de escribir larga. Si continúas escribiendo, estarás regando forzosamente. Y bueno, ese es el final. Gracias a los lectores por vuestro continuo apoyo, muchas gracias. Este libro ha estado en la lista por mucho tiempo, gracias a todos. Con respecto al hecho de que Yetian no murió en el final, todos pudieron ver que Yetian era solo el protagonista y tenía que ser el enemigo de Lin Yee por encima de su destino. El precio se pagó después, y también se obtuvo la retribución, y se reformó. La imagen de Yetian sigue siendo aceptable, ¿no? Así es como debería lucir el protagonista. Así que al final lo conservé. Sería superfluo matarlo. Además, Lin Yee aún no ha obtenido el primer artefacto supremo, que se escribirá en el espectáculo secundario. De todos modos, ahora ya no hay enemigos. Si escribes más texto, te verás obligado a regar. El autor no hace ese tipo de cosas. Respecto a la cuestión de una heroína única o una rehen, el autor se encuentra ciertamente ante un dilema. Al final tuve que organizarlo así. Una esposa y dos amantes. No se trata de una historia de varias mujeres ni de una sola heroína, ¿verdad? Ja 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 ja. A continuación, escribiré una historia paralela para Ludo Yulen, Bai Jiú, Xiji, Suje Kimai, Luoxin y Lin Yee. Escribe al final del año. Manténganse al tanto. Al final del libro, me gustaría agradecer a todos los lectores por su apoyo. Es cierto que este tipo de libros no son muy largos, y cuando también se escribe la historia paralela, el autor debe preparar un esquema que pueda escribir más de 3 millones de palabras en el nuevo libro, para que todos puedan leerlo. Esperando con ansias el nuevo libro. Por fin hoy es noche vieja y os deseo un feliz año nuevo. Una vez más, les deseo a todos. Dragones y tigres animados, tigres prósperos, tigres prósperos, tigres poderosos, llenos de espíritu de tigre y feliz tigre. El dragón vuela y el tigre salta, el tigre feroz agrega alas, el tigre dorado trae bendiciones, el tigre de la suerte trae riqueza, el tigre deja de enviar riqueza, el tigre dorado prospera riqueza y el tigre de la suerte presenta auspiciosidad. El poder del tigre está lleno, la energía del tigre se eleva hacia el cielo y atrae la riqueza y entra en el tigre. Año auspicioso del tigre. 1000. Capítulo 156. Luo Yulengzhan está embarazada nuevamente. Desde que Suje Kim Mai creó el cuerpo primordial, Lin Ye pasó la mayor parte del tiempo en la tumba del emperador diablo. Anímate y haz de Suje Kim Chan un sujeto de prueba. Deja que Suje Kim, que integre el poder del vacío y el poder espiritual lo antes posible, se convierta en un cuerpo mixto y rompa las limitaciones de la fuente infinita. Y estos pocos intentos de Suje Kim Chan, casi medio año, pasaron lentamente. Solo le llevó menos de medio año completarlo con éxito. Hoy ya está. La tumba del emperador demonio, en el espacio rojo sangre. La pequeña cara de Suje Kim Fen está llena de sorpresas. Ella no pudo evitar dar un paso atrás un poco, y luego un par de ojos, en Lin Ye, siguieron mirándola, como si apreciaran su obra maestra. Esta es realmente su obra maestra, ella tuvo éxito, haciendo que Lin Ye también se convirtiera en un cuerpo mixto. Además, no afectó a Lin Ye en absoluto. Aún existen algunas diferencias entre las personas vivas y las marionetas. Después de usar Lin Ye para fusionar el vacío y el poder espiritual por un tiempo, Suje Kim Fen también está completamente seguro de que será mucho más fácil crear una marioneta híbrida en el futuro. Señor abandonado, eres tan hermoso que Suje Kim Tan escupió una frase inconscientemente. Después de decir esto, ella reaccionó rápidamente, luego bajó la cabeza, su cara enrojeció. Qué atrevido. ¿Cómo te atreves a decirlo tan directamente? Es porque Lin Ye actual es realmente guapo. Con una figura esbelta, un par de ojos rojo sangre y un temperamento invencible, era completamente uno. El rostro y el temperamento de Lin Ye son naturales y están en su apogeo. En este momento, detrás de Lin Ye, hay un halo flotando. Un halo rojo sangre. Era la letra de Suje Kim Mu. Ella directamente convirtió múltiples ojos de luz del vacío en un halo de vacío, y después de fusionarse con Lin Ye, quedó suspendido detrás de Lin Ye. El Lin Ye actual ya no usa poder espiritual puro, sino la fusión del vacío y el poder espiritual, el poder del primordial primordial. El halo vacío de color rojo sangre quedó suspendido detrás de la espalda de Lin Ye, y el poder primordial sustancial de color sangre fluyó lentamente. Viejo y dominante. Después de agregar este anillo del vacío de color rojo sangre, Lin Ye se ha vuelto un poco más dominante. Es un dominio sin igual. Por lo tanto, Suje Kim 530 Mu naturalmente no pudo evitar decir esa frase. En ese momento, la esquina de la boca de Lin Ye evocó lentamente una sonrisa. Luego apretó ligeramente el puño. Puede sentir claramente que el yo actual ha roto una capa de limitaciones. Rompe las limitaciones de promiso origen. El origen de la promesa fue destruido, y el límite superior del cultivo en el vacío de todos los mundos fue bloqueado. Y ahora, aquel que se ha convertido en un cuerpo primordial ha roto este grillete. Incluso si no existe un origen de la promesa, aún puede alcanzar el reino de la promesa. Tararear. De repente, el poder primordial de color rojo sangre estalló de repente en todo Lin Ye. Su fuerza original era un reino ilimitado de medio paso, pero ahora que se ha convertido en un cuerpo primordial, ahora puede restaurar naturalmente su fuerza original. Inmediatamente, Lin Ye levitó y se sentó en el lugar, entrando en un estado de promoción. Puede alcanzar el medio paso infinito en un periodo muy corto de tiempo. Al ver a Lin Ye sentado con las piernas cruzadas, Su Je Kim Mu también se quedó en silencio y esperó en silencio. Al otro lado, el reino inmortal Si Yun. En ese palacio de hadas del mar de flores, esa tranquila y hermosa primavera espiritual. El delicado cuerpo de Luo Yulen se hundió en el manantial espiritual, sus hermosos ojos se cerraron con fuerza y entró en un estado de cultivo puro. Aunque el reino de Dios extremo ya es el pináculo del cultivo. Pero todavía hay una diferencia entre pico y pico. Por lo tanto, incluso si ha alcanzado el pináculo del reino de los dioses extremos, aún necesita cultivar y mejorar su fuerza tanto como sea posible. El manantial espiritual claro, acompañado por el poder espiritual rosa púrpura y con la leve fragancia, fluyó lentamente hacia el cuerpo de Luo Yulen. Con el flujo de este poder espiritual, fue como si toda su persona se fusionara con todo este manantial espiritual. El cuerpo delicado y el cuerpo de Jade son tan claros y perfectos. Esta limpieza duró un tiempo antes de detenerse lentamente. Luo Yulen abrió lentamente sus hermosos ojos y abandonó este manantial claro. Pero en ese momento, de repente se dio cuenta de que había algo mal con su cuerpo como si algo estuviera mal. Esta sensación sutil y peculiar nos resulta muy familiar. Es un cambio, un cambio que nos resulta familiar. Inmediatamente, Luo Yulen volvió a cerrar los ojos rápidamente y luego exploró y abrió con cuidado su propio cuerpo. Esta vez, no se trata de una exploración de cuerpo completo sin rumbo como la de antes. Más bien, es sencillo mirar hacia un lugar. Entonces, en el lugar más especial de su cuerpo, vio una escena familiar pero diferente. Esa es una semilla que apenas está empezando a brotar. Este es el comienzo de la vida. Débil y hermoso, y al mismo tiempo un germen magnífico. La misma escena que hace muchos años. Está embarazada. Embarazada de nuevo. Inmediatamente sobre el hermoso rostro de Luo Yulen, hubo un estallido de éxtasis. De repente abrió los ojos y una alegría no disimulada llenó su lindo rostro. Antes, cuando estaba embarazada de Luoxin, estaba sorprendida y confundida. En ese momento ella estaba muy indefensa. Pero esta vez no hubo otras emociones superfluas, sol o alegría. Está embarazada nuevamente del hijo de Linhide. Lo más diferente es que esta vez es especial. Porque el germen que acaba de echar raíz es un brote doble. Es decir, tos. Mellizo. El hermoso rostro de Luo Yulen estaba lleno de una emoción que no se podía ocultar. Ella salió rápidamente de esta fuente espiritual. Vuela afuera. Al principio, cuando estaba embarazada de Luoxin, estaba muy perdida y confundida. Porque en ese momento, ella solo podía soportar el final feliz. Pero ahora es diferente, ella tiene un hombre. Así que, esta vez es un acontecimiento puramente feliz. No podía esperar para contarle esto a Linhide. Hazle saber a Linhide que está embarazada nuevamente. Y esta vez son gemelos. Brillante. La figura de Luoyulen voló desde el palacio inmortal de la nube púrpura con la lluvia de flores y fragancia en el cielo. Pero en ese momento, Linhide no estaba aquí. Solo Baijiu estaba solo, sentado tranquilamente con las piernas cruzadas bajo el antiguo árbol en el mar de flores, con la energía de la espada blanca como la nieve fluyendo lentamente alrededor de su cuerpo. Luoxin no ha regresado. Luoxin ahora está a veces en el colegio Tianzhu y a veces en el reino inmortal Siyun, aprendiendo lo que quiere. Cuando vio salir a Luoyulen, Baijiu también dejó de limpiar. Las pestañas blancas como la nieve revolotearon lentamente y abrió los ojos, mirando a la hermosa mujer con pies de jade pisando el vacío y vistiendo un vestido largo color sangre. Cuando aprendió a apreciar la belleza de las mujeres, tuvo que admitir que Luoyulen era realmente perfecta. No es de extrañar que Luoyulen sea quien más puede ganarse el corazón de Linhide. ¿Xiner aún no ha regresado? La figura de Luoyulen cayó lentamente sobre Baijiu. ¿Por qué parece que estás feliz? Baijiu miró a Luoyulen. Bueno, puedo ver la emoción y alegría disimuladas en el hermoso rostro de Luoyulen. Luoyulen simplemente sonrió y asintió. ¿Cómo puedes seguir sonriendo así? Baijiu suspiró suavemente. Parece que realmente es un gran evento feliz. Sin embargo, después de pensarlo, ¿qué otros grandes eventos podría tener Luoyulen? ¿Qué más hay para hacer que la siempre indiferente y glamorosa belleza número uno del mundo muestre semejante expresión? Los ojos de Baijiu se entrecerraron levemente y de repente entendió. ¿Tienes otro? ¿Licor? Adivinó sin rodeos. Eso es todo lo que puedo pensar. De lo contrario, realmente no hay nada que pueda hacer a Luoyulen tan feliz. Luoyulen no se ocultó en absoluto y asintió levemente. Al ver que Luoyulen asintió con frialdad, Baijiu también se sorprendió un poco y luego sonrió. Eso es realmente una felicitación para ti. Vas a ser madre otra vez. Los ojos y el tono de Baijiu están llenos de admiración. Luoyulen puede ser tan favorecido por Lin Yee, y aún más capaz de concebir un hijo para Lin Yee nuevamente. ¿Cómo se sentiría esto? Ese tipo de felicidad quizás nunca puedas experimentarla, ¿verdad? Si puedes tener una relación con Lin Yee, eso es todo. Madre, maestro, he vuelto. En ese momento, la figura de Luoxin voló desde fuera del reino inmortal Siyun. Vaya directamente a Baijiu y Luoyulen. Es justo. Ten cuidado, serás una hermana en el futuro. Baijiu sonrió suavemente. ¿Hermana? ¿Soy una hermana? Luoxin no pudo reaccionar de inmediato a lo que estaba pasando. Pero después de pensarlo un momento, de repente se despertó. ¿Yo voy a ser hermana? De repente abrió mucho los ojos y miró a Chao Luoyulen. ¿Podría ser, madre, tienes un bebé? Ella dijo que ya no es demasiado pequeña y que todavía tiene algunos conocimientos en esta área. ¿Tu madre está embarazada? ¿Vas a ser tu hermana? ¿Por fin vas a ser hermana? Luoyulen miró a Luoxin y luego se frotó la carita. ¿Sí? Xiner, ¿quieres una hermana menor o un hermano menor? Yo, yo, yo. ¿De verdad voy a ser hermana? ¿De verdad mi madre tiene un bebé? El rostro de Luoxin estaba lleno de emoción, voló directamente y puso su pequeña mano sobre el vientre de Luoyiu. Jeje, voy a ser hermana. Bebé, soy tu hermana. Me gustan tanto mi hermana como mi hermano. Los quiero a todos. Entonces como desees. Luoyulen sonrió suavemente. Hermano y hermana menor, ambos. ¿Eh? ¿Estos son, gemelos? Luoxin volvió a estar muy contenta. ¿Resultó que son gemelos? ¿Quiero tener un hermano y una hermana menores? Genial. ¡Genial! La pequeña cara de Luoxin estaba llena de espléndida emoción. Cuando Baijiu lo escuchó, se sorprendió nuevamente. ¿O gemelos? ¿Y un macho y una hembra? ¿Están perfecto? Tenía que admitir que estaba envidiosa otra vez. Esa madre debe necesitar cuidados ahora. Luoxin luego dijo. Entonces no iré a la academia en el futuro. Cuidaré de mi madre al lado de mi madre. Madre todavía tiene que cuidarte, así que tú puedes cuidarme a mí. Luoyulen pellizcó la carita de Luoxin con cariño. Incluso si estás embarazada de nuevo, incluso si tienes otro hijo. El tipo de amor que ella siente por Luoxin todavía no se debilitará. ¿Cuándo vas a tener que seguir cuidando a tu madre? ¿No puedo cuidarla yo? En ese momento se oyó una voz. Entonces vieron que la figura de Lin Yee apareció lentamente frente a ellos. Cuando vieron a Lin Yee en ese momento, todos se sorprendieron. ¿Tú fusionaste el poder del vacío? Preguntó primero Luoyulen. Lin Yee sonrió levemente. Aunque tomó algo de tiempo, todo estaba planeado. Papá, déjame decirte, mamá la besa. Corazón. No hables. Luoxin no pudo evitar querer contarle a Lin Yee sobre el embarazo de Luoyulen lo antes posible. Pero Luoyulen la interrumpió. Porque Luoyulen quería decirle a Lin Yee esta cosa significativa en persona. Yo está bien. Luoxin también entendió un poco lo que quería decir su madre y luego, obedientemente, cerró la boca. ¿Qué? ¿Qué parecen estar haciendo? Lin Yee miró a Luoyulen, Baijiu y Luoxin con curiosidad. No esperaba que Luoyulen estuviera embarazada, ni tampoco sintió de inmediato los cambios en el cuerpo de Luoyulen. Luoyulen no habló, pero su figura flotó lentamente frente a Lin Yee, con esos hermosos ojos mirándolo. Luego, lentamente extendió una mano de jade blanco hacia él. ¿De acuerdo? Los ojos de Lin Yee se entrecerraron, ¿qué quieres decir? Abrázame. Dijo Luoyulen con frialdad y suavidad. Lin Yee es un poco extraño, algo anda mal con Luoyulen hoy. Pero aún así extendió su mano y lentamente sostuvo la mano de jade de Luoyulen en la palma de su mano. ¿Lo sientes? Susurró Luoyulen. Tan pronto como salieron estas palabras, Lin Yee reaccionó de repente. Inmediatamente lo sentí y me fui. Entonces, notó el latido de la nueva vida en el cuerpo de Luoyulen. ¡Qué golpe tan sutil y grandioso! ¿Está embarazada? Inmediatamente, un destello de éxtasis apareció en el rostro de Lin Yee, con ojos rojos sangre mirando directamente a Luoyulen. Tú. Lin Yee quería decir algo, pero no le salió nada. Él simplemente acercó a Luoyulen y lo abrazó con fuerza. ¡Eres tan fértil! Miles de palabras, y finalmente condensadas en una oración que no era ideal, salieron de la boca de Lin Yee. De repente, Luoyulen dejó escapar un grito coqueto y sus hermosos ojos lo miraron fijamente. ¿No puedes decir algo bonito? ¿No está bien decir algo sensacionalista? ¡Qué decepción! Mirando los ojos de Luoyulen con un poco de resentimiento, Lin Yee la siguió y levantó su delicada barbilla blanca. ¿Qué quieres decir con esos ojos? ¿Te refieres a acariciar? Yo tan pronto como salieron estas palabras, Luoyulen frunció el seño. Luego intentó liberarse, pero Lin Yee no lo soltó. ¿Cómo decirlo? Originalmente tenía muchas palabras y muchos pensamientos. Sin embargo, la sencilla frase de Lin Yee proporcionó un resumen muy directo pero, de hecho, muy completo. Realmente sin palabras. ¿Qué hay de malo en mendigar? Ella realmente quería el favor de Lin Yee. Cuando estaba embarazada de Luoxin, no recibió nada. Y ahora está embarazada nuevamente, por supuesto que quiere que Lin Yee compense lo que le faltaba antes. Lin Yee siguió a Luoyulen con delicadeza y luego sonrió suavemente. No te preocupes, esta vez, siempre estaré a tu lado. Te daré el mejor cuidado. Naturalmente podía sentir que Luoyulen no solo estaba embarazada, sino que también tenía gemelos. Un hombre y una mujer. Esto es realmente perfecto. Al escuchar las palabras de Lin Yee, Luoyulen se mordió ligeramente los labios rosados, lo que quería era el au de Lin Yee, el favor de Lin Yee. Xiner, voy a ser tu hermana mayor. ¿Estás feliz? Lin Yee miró a Chao Luoxin. Claro que estoy feliz. Mi hermano y mi hermana deben ser muy lindos. Espero que nazcan pronto. Dijo Luoxin con una sonrisa. Entonces será una hermana mayor, no una niña. Continuó Lin Yee con una sonrisa. MMM. Lo sé. De ahora en adelante protegeré a mis hermanos menores. Luoxin levantó la barbilla. El crecimiento siempre es inadvertido. Cuando era hijo único, cuando era la única existencia joven, no sentía nada. Pero cuando hay una existencia más joven debajo de uno. Ella sentía que no podía ser una niña todo el tiempo. En el futuro seré hermana mayor. Para proteger a los demás. Baijiu miró a esta familia de tres, y esta familia de tres se convertirá en una familia de cinco en el futuro. ¡Qué belleza! ¿Y tú qué tal? Es imposible para mí tener una familia en mi vida. Y ella tampoco es el tipo de mujer que necesita una familia. Luo Yuleng le dijo a Lin Yee. Quiero que tengan el poder del reino de los dioses extremos cuando nazcan. ¿Puedes pensar en una manera? Lin Yee pensó por un momento y luego respondió. Por supuesto que hay una manera. Pero es posible que tengas que soportar mucho. Puedo soportarlo todo. Respondió fríamente Luo Yiu. Al igual que Luoxin en aquel entonces, ella puede soportarlo todo. Al principio, estaba solo e hizo todo lo posible para que Luoxin poseyera la fuerza del reino emperador Dios cuando nació. Pero si existe Lin Yee ahora, debería ser posible dejar que el niño nazca en un estado de espíritu extremo, ¿verdad? Tengo una solución, pero cuatro, dos. Tu tiempo de embarazo puede ser diez veces más largo. Continuó Lin Yee. Estoy dispuesto. Siempre que se pueda dar a los niños, estoy dispuesto. Luo Yuleng no dudó en absoluto. El embarazo dura diez veces más. Un año se convierte en diez años. No es nada especial. Además, es algo feliz. De esta manera, Lin Yee siempre puede cuidar de sí misma. ¿Por qué no hacerlo? Entonces tendré que trabajar duro por ti. Lin Yee miró a Luo Yuleng con ojos cariñosos. Las dos nuevas vidas en el cuerpo de Luo Yuleng y el propio Luo Yuleng. Él hará todo lo posible para cuidarlo. Dales todo. No todo fue trabajo duro en ese entonces, pero ahora que estás aquí, no hay nada difícil. Dijo Luo Yuleng también suavemente. Lamento lo del pasado. Esta vez, nunca te dejaré ni medio minuto. Lin Yee abrazó a Luo Yuleng con ternura. Yo también. Papá, ¿puedo cuidar a mi madre contigo? Dijo Luo Xin. Lin Yee asintió levemente. Luo Xin fue a la academia Tian Suno para aprender, sino simplemente por diversión. Así que, quiera ir o no, esa es su libertad. Jejeje, entonces, ¿debería ir y nombrar a mi hermano y hermana? Luo Xin luego hizo pucheros y parpadeó con sus grandes ojos. Está bien. Entonces tienes que pensarlo. Lin Yee frotó la cabecita de Luo Xin. Luo Xin asintió con la cabeza de repente. Seguro que puedo darle a mi hermano y hermana dos bonitos nombres. Inmediatamente después, Lin Yee tomó acción. Según la intención de Luo Yuleng, prolongar el tiempo de embarazo, para que pueda obtener la mejor nutrición mientras aún esté en el cuerpo de Luo Yuleng. Para garantizar que cuando nazca el niño esté en estado de dioses extremos. La noticia de que Luo Yuleng estaba embarazada nuevamente se difundió rápidamente. Todas las personas en los cielos y el mundo también están felices y expresan sus bendiciones. Entonces todas las grandes fuerzas de los cielos y el mundo tomaron la iniciativa de sacar todo tipo de tesoros de primer nivel para ayudar a Lin Yee y Luo Yuleng a nutrir a esos dos pequeños seres especiales. En el futuro, estos dos pequeños seres serán existencias aún más especiales. Más existencia potencial infinita. Lo estás escuchando en Kyoka y novelas ligeras.